Mi nombre es Esteban Osorio, voy a dictarles el día de hoy este curso avanzado para usuarios en el HPC y vamos a dar el inicio. El contenido de este curso incluye hartos puntos, vamos a hablar inicialmente de cómo vamos a manejar este curso, vamos a hablar también sobre computación paralela comparándola con la que es la computación secuencial, sobre memoria compartida, OpenMP, MPI, tareas híbridas. También vamos a hablar de tareas con dependencias, cómo poder ejecutar una tarea seguida de una que ya se haya ejecutado anteriormente, cómo podemos programar tareas para, en caso de necesidad, cumplir con ciertos requisitos y que se ejecuten. Y también de instalación de software, lo que tiene que ver un poco con compilación y lo que muchos usuarios a veces nos preguntan cómo podemos hacer instalaciones de módulos de Python y R. Y vamos a finalizar esta charla con algunos problemas frecuentes que se pueden encontrar. La metodología de este curso pretende ser dinámica, que ustedes puedan participar, así que desde ya los invito a que abran sus micrófonos, realicen las consultas durante la presentación. Hay planeado creo que cuatro o cinco ejercicios en donde mis compañeros de trabajo, Ángelo Guajardo, José Morales y Pablo Flores, quienes me acompañan el día de hoy, los van a contactar, les van a entregar algunos usuarios a algunas personas que se ofrezcan principalmente, de lo contrario vamos a consultar en vivo quién quiere hacerlo para que compartan sus pantallas y así de esa manera ejecutar estos ejercicios compartiendo sus pantallas. Si el tempo no nos lo permite, también vamos a ver el mismo ejercicio de forma grupal una vez que cada grupo lo haya realizado. Pues bien, comencemos. Hablemos un poquitito sobre computación paralela. ¿Qué es esto? La computación paralela es, nos referimos a esto cuando hacemos un uso de recursos computacionales de manera simultánea, en donde un problema que puede ser muy grande es dividido en pequeñas partes para que se resuelvan de manera simultánea. Cada una de estas partes de este gran problema van a corresponder a una serie de instrucciones y estas instrucciones se van a ejecutar en distintos procesadores. Entonces, si ustedes ya participaron en el curso básico, comprenderán que tenemos una gran cantidad de procesadores disponibles y se van a beneficiar de este tipo de procesamiento paralelo, en donde van a requerir menor tiempo para obtener los resultados que ustedes están esperando. Si vemos, o si queremos comparar un problema secuencial en comparación a un problema que sea abordado de forma paralela, un problema grande de manera secuencial, cada pequeña parte de este problema va a ser resuelta uno detrás de otro. Esto nos va a generar un tiempo de ejecución mayor, va a requerir efectivamente mucho menos recursos, pero versus cuando abordamos estos problemas de forma paralela, vamos a ver que el problema grande, dividido en pequeñas partes, el uso de múltiples procesadores, el tiempo se va a cortar. Esa es una de las grandes ventajas de este tipo de procesamiento de información. Dentro de lo que es la computación paralela, tenemos los procesos que tienen que ver con compartir memoria. Estos escriben y leen de manera asincrónica en la memoria asignada, cada una de estas CPUs que estén asignadas a este problema. Y no es necesario especificar cómo se comunican los datos entre las tareas. Para esto se utilizan semáforos o locks para controlar el acceso a la memoria compartida. En el gráfico se puede ver que un grupo de cuatro CPUs están haciendo el uso de la memoria de forma simultánea. Para eso nosotros vamos a utilizar lo que es una tecnología llamada OpenMP, que es una interfaz de programación de aplicaciones que esto les permite añadir concurrencia, ejecutar distintas instrucciones al mismo tiempo, lo cual contiene directivas de compilación, rutinas de biblioteca, variables de entorno. Y esta es una forma bastante portable, sencilla y escalable, en ciertos términos. Y a los desarrolladores les entrega una interfaz simple y flexible para el desarrollo de aplicaciones paralelas. Es necesario efectivamente que la aplicación esté compilada para esto. Ojo con ese dato. Y para poder lanzar una tarea dentro de los nodos de cómputo, como ya sabemos que vamos a utilizar un script S-Batch, los trabajos paralelos, en este caso, utilizan múltiples CPUs y requieren especificar dicho número. Vamos a ver un poquito más adelante los parámetros de S-Batch, para recordarlos. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un script. Vemos que tenemos los tres parámetros que voy a mencionar. El guión P, que es el nombre de la partición. En este caso vamos a utilizar la partición general del clúster. Vamos a indicar que vamos a lanzar un único proceso, que es el parámetro S-N1, seguido del número de las CPUs que vamos a utilizar. En este caso es S-C44. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar 44 CPUs en un único proceso, dentro de la partición general. Y a esto le vamos a agregar que vamos a asignar 4.250 megas de memoria RAM por cada una de las CPUs. Esto sería prácticamente el uso completo de un nodo de la partición general con sus 44 CPUs. Y vamos a lanzar un programa, que en este caso, a modo de ejemplo, cargamos el módulo ML Programa, que está hacia el final del script. Y ejecutamos .slash binario para que se ejecute. Ahí pueden utilizar las aplicaciones que ustedes vayan a usar y que sean compatibles con este tipo de programación. Espero no ir muy rápido. Así que recuerden, abran su micrófono y pueden realizar preguntas y utilizar también el chat de Zoom. Bueno, este es el primer tipo de cómo lanzamos una tarea dentro del clúster. Así que vamos a comenzar desde ya a realizar un primer ejercicio. Vamos a empezar para que puedan ustedes meter las manos en las consolas. ¿Qué deben realizar en este ejercicio? Deben descargar el código OpenMP. Se llama un cálculo de pi o mp punto c en su directorio de trabajo. Lo van a compilar, como se muestra acá, con el comando icc, el código fuente, el output va a ser pi y un bajo o mp con el parámetro menos qopenmp. Luego de eso, deben crear un script de ejecución para lanzarlo con espach con las siguientes consideraciones. Van a utilizar la partición Slim, deben ejecutar un proceso, pueden asignar esta tarea con 20 CPUs y a modo base requiere 2300 MB de memoria RAM por cada CPU y el binario que van a ejecutar pi o pnmp, que es el mismo que ustedes compilaron y ejecútenlo dentro del clúster con espach. Repitan este ejercicio, no la compilación, el lanzamiento cambiando el número de CPU. Van a ver diferencias en la ejecución de los tiempos. Así que, José, si estás por ahí y si puedes preparar los breakout rooms y me adelanté. Finalmente, unos dos o tres grupos. Yo creo que podrían ser dos grupos o sí. Ya, dos grupos. Recuerden, les vamos a pedir que las personas que quieran participar y guiar estos grupos, todos deben participar, ojalá, puedan compartir sus pantallas y comunicarse, conectarse al clúster vía terminal. Les vamos a estar enviando el nombre de usuario y contraseña para que accedan. Si ya cuentan con algún usuario dentro del clúster, también lo podrían utilizar. Y vamos a los breakout rooms en cuanto estén ya disponibles. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, buenos días. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién le gustaría presentar su pantalla para realizar este primer ejercicio? ¿Quién quiere ser? Yo no tengo problema, pero escucha, llegué recién. Me perdí un poquito el inicio de la presentación. Mira, ningún problema. ¿Tú tienes cuenta en el clúster? ¿Hugo? Sí. Ya. Sí, tengo. Veamos. Les voy a copiar en el chat el nombre de usuario y la contraseña. Hugo, puedes utilizar tu usuario si te sientes más cómodo. Sí. Ahí está, el usuario y la contraseña quedó justo abajo. Así que, si compartes tu pantalla y tu terminal, sería fenomenal que lo puedas... Sí. Y si alguien quiere probar, podría eventualmente conectarse. Les pido que hagan una carpeta personal con su nombre para que no sobreescriban los datos de otras personas. Tengo la consulta, ¿Lograron descargar la presentación y el slide con los ejercicios? Yo lo tengo. Lo que no he logrado descargar bien es la parte de acá que está en el ejercicio. Pero me estoy conectando recién al clúster. Ya, genial. Así que, el que quiera compartir su pantalla, por favor, la idea es que ustedes lo hagan. Hola, perdón, se me desconectó el Zoom por algún motivo. ¿Me pueden refrescar la memoria que pasó en los últimos diez segundos? Estábamos hablando de que uno de ustedes debe compartir su pantalla para la realización del primer ejercicio. Ya. Te había consultado si habían descargado o no la guía de ejercicio cuando se registraba. Vale, yo voy a descargar todo ahora porque pensé que me había registrado en el curso y no lo hice y lo hice ahora, recién. Perdón. Sí, no, no hay problema. Así que, si alguien comparte la pantalla, un usador. ¿Cuál es el host para conectarse? Ok, el host es lefthraru en el hpcer.cl. Gracias. Gracias. Tengan, cuando se conecten, recuerden no colocar el espacio detrás de un espacio detrás de la contraseña. Hay casos que los usuarios copian y al pegar les deja un espacio al final. Así que, cuidado con eso. Entonces, Octavio, Hugo, Danitza, Gabriela o Jorge, ¿quién comparte? Por favor, dé a uno. Excelente, Octavio, ya estamos conectados. Muy bien. Si puedes abrir tu micrófono será ideal. ¿Se ve? Sí, estamos viendo ya tu pantalla. Estamos viendo que estás conectado. Entonces, lo primero que deben hacer es descargar un código OpenMP. ¿Tienes tu guía por ahí? Si no, puedo ir copiándote algunos datos. Ya, por favor. Sí, vamos a ver en la guía de ejercicios que se les invita a descargar está la información de cómo conectarse. Eso es dato. Lo primero que tienen que hacer es descargar un código. Se los voy a dejar acá en el chat. veamos si es que si lo puedo descargar. Ahí está. En el chat les acabo de dejar un código. Este es un código fuente escrito en C y primero que nada ¿cómo lo descargaría? Desde la línea de documento. Doble de get. Muy bien. Veamos si lo podemos ir haciendo de esa forma. ¿Alguno de ustedes participó en el curso básico del cluster? Sí. ¿Todos? Excelente. Ya conocen el generador de scripts ya saben más o menos cómo funciona esto. Oh, dice que no existe. Déjame revisar el... No está mal copiado por mi par. Ahí sí. Ya. Ahí ya tenemos el código fuente de de este primer ejercicio. Entonces ahora lo que debemos hacer es compilarlo y que soporte en este caso OpenMP. Como se mencionó en la slide anterior lo que deben hacer es utilizar el comando ICC que es el compilador de Intel con el código fuente que hemos descargado y el output lo vamos a llamar con el nombre que tú quieras. En el ejemplo indicábamos que es pi guión bajo OMP salida. Ya. Muy bien. Excelente. Y el parámetro menos q OpenMP para habilitar el uso de de este tipo de programación paralela. y si todo va bien nos va a generar un un ejecutable. Ahí está. El archivo salida de hecho tiene hasta los permisos de ejecución el cual ya podríamos ejecutar directamente pero lo queremos lanzar con S-Match. ¿Recuerdan cómo hacer un script en S-Match? Según las características que estamos utilizando hoy en día. la presentación estaba en el correo y la presentación y la guía de ejercicio está en el correo pero si quieres puedes utilizar también el generador de scripts recuerden que el generador de scripts es disponible en nuestra wiki wiki.com Puedes mandar ese link el del generador de script por favor. Mira accede a wiki.nlhpc.cl y en la barra en el menú izquierdo en la parte superior vas a ver que dice generador de script te voy a dar un segundo voy a buscar el enlace generador de script y vamos a cargar y para acceder directamente al generador de script pueden utilizar ahí esta enlace díganme si lo pueden ver super si se ve genial entonces el ejercicio inicialmente dice que se debe ejecutar una tarea en la partición slims pueden ir viendo el generador de script para ir seleccionando alguno de estos valores que sea un único proceso que sería el valor menos n1 y pueden utilizar hasta 20 CPUs asignadas una vez que coloquen el nombre del script y su correo electrónico o un correo electrónico incluso ficticio no hay ninguna validación de los correos electrónicos simplemente se utiliza para poder completar el formulario van a tener la estructura base de de un script es batch así que eso lo podrían copiar y eventualmente copiarlo también en la terminal octavio si si no se está viendo el generador de script si allá para poder hacer lanzar la tarea ejercicio1 punto sh ya si muy bien acá tengo una duda ya genial coméntamelo basta con colocar el nombre del del ejecutable ok muy bien en este caso debes indicar punto slash que va a indicar que en la ruta actual se encuentra el archivo de salida para que sí porque ¿qué es lo que pasa? si tu binario no está dentro de una de las rutas definidas en la variable de entorno path no lo va a poder encontrar entonces debemos especificar que debemos especificar que es en la ruta que es en la ruta actual y eso se hace con punto slash y el nombre del archivo o colocando la ruta completa que sería home slash cursos slash student 78 creo que es el usuario que que estén usando no recuerdo el número y lo colocas ya y como no necesitamos nada más con eso ya lo podríamos ejecutar veamos qué es lo que nos va a qué es lo que nos va a dar como resultado veamos si se va a lanzar la tarea desconozco en este momento veamos cuánto se demone incluso entonces para lanzar en sbatch tenés que utilizar sbatch ejercicio1.sh y recuerda cómo podemos ver el estado de nuestras tareas el estado bueno recuerdo que estaba en ese info ya excelente con eso esas dos herramientas nos van a ser muy útiles el s info si lo ejecutas nos muestra el estado actual del clúster nos vas a indicar las distintas particiones y el estado en el que se encuentra algunos no puede que estén en down algunos están mix otros allocated otros en idl así que y con sq o sqv como lo mencionaste siempre he tenido dudas cómo se pronuncia ese comando realmente vamos a ver ah muy bien parece que ya finalizó sí ya el script tuyo tenía una salida que se llamaba ejercicio 1 guión bajo porcentaje j entonces ejecutamos un ls vamos a ver que tenemos dos archivos uno que con un punto errr y un punto out el punto el punto errr indica que es donde se van a almacenar los mensajes de error o todo lo que llegue al standard error a esa salida y el punto out va a ser el lo que se obtiene de la salida de standard ok veamos veamos lo que dice ahí está 20 y los en ejecución pi es aproximadamente 3.14 y un número aproximado el error cometido es tiempo de ejecución 1.44 segundos ejecutemos nuevamente tu script pero editémoslos para usar no sé con cuántas CPUs lo quieren hacer ocupemos un nodo completo actualmente fue con un nodo completo ah era que era Slim sí Slim tiene 20 podría si quieres dos puntos con sí tiene que ser beam ejercicio 1.2 sí esa es la el final sí punto sh ya era un único job o proceso sí sí estamos con openmp todas las tareas que sean openmp debe ser con un único proceso ok si por ejemplo quisieras utilizar más CPU deberías cambiarte la partición general ahora si quieres hacer la prueba con 5 CPU perfectamente en Slim o con 10 entonces con la mitad sí veamos qué qué tal resulta esto es un ejercicio chiquitito así que para las pruebas de de estos estos cursos entonces imagínense si ustedes tienen una tarea que utilizando un único proceso una única CPU se demora 25 días si la pueden ejecutar en formato openmp y y ya la pueden subir a cuatro CPU es posible que tal vez su tarea finalice en dos semanas o aún menos este es el mismo anterior comparemos los resultados ¿te parece? creo que vimos el 55 y el otro es el 74 el 74 creo que es el más nuevo ¿no? sí sí ah ya vamos a utilizar Diff ningún problema ahí ya podemos ver cuáles son los tiempos de ejecución que son diferentes sería como casi el doble casi el doble si quieres podrías reducirlo aún más o incluso podrías ver qué pasa si lo lanzas en general con 44 CPU o 30 ejecuto cambio la partición si quieres si quieres menos CPU puedes dejarla en la misma partición si quieres cambiarla a a la partición general podrías aumentar la CPU vamos a hacer un ejemplo ¿tienen dudas consultas hasta el momento? sí a mí no me funciona el Diff pero el Diff ¿qué te aparece? no me aparece como en blanco pero a lo mejor alguno se está corriendo el que resentía el segundo el Diff si te aparece en blanco es posible que no haya ninguna diferencia entre los archivos que estás comparando ah perfecto ya veamos el SQ veamos si se está ejecutando ya actualmente está en estado pendiente esta tarea ejecutemos ese info la verdad sí y veamos la partición general general hay unos que están en mix y hay unos que están allocated de momento no tenemos ningún nodo disponible en general están siendo utilizados podrías hacer lanzar una tarea tal vez con 30 CPU en general y no sé si vaya a correr antes siempre aquí hay un tema de considerar el uso del nodo por parte de los demás usuarios ¿cancelo entonces? no no es necesario se va a ejecutar en cuanto sea esté disponible algún nodo y lo va a ejecutar mira si quieres puedes lanzar uno en Slim editar y lanzar nuevamente que tenga dos CPU y ya hacer una comparación de dos diez y veinte CPU y dejamos el de 44 en espera y cuando resulte vas a poder ver o para el siguiente comparar dos CPU o es lo que tú quieras probar no te la hago un dos veamos qué pasó me faltó una S Slims sí recuerden que cuando ustedes no indican la partición el valor por defecto es Slims el valor de proceso es uno CPU asignada es uno y memoria son mil megas de memoria también está pendiente excelente ejecuta nuevamente SKU hay un comando que a mí me gusta que se llama watch al principio W sí efectivamente espacio y ahí vas a ver fíjate que la de Slim acaba de entrar y claro y este el comando watch se ejecuta cada dos segundos el comando que uno le ha entregado y nos permite ahí se fue ahí se fue control C y podemos ver el el resultado del tiempo por mi lado estamos por si acaso ok y el tiempo 13 segundos anterior anterior anteriormente vimos que el de 20 CPU se había demorado 1.44 el de 10 2.88 y con 2 CPU 13 segundos bastante la diferencia pero bueno volvamos a la sala principal no sé no sé si les gustaría comentarlo ante todo el curso ¿cuál fue el último comando que dijiste que te gustaba? no lo alcancé a escuchar watch el comando watch ese comando ejecuta te permite ejecutar cada dos segundos un comando por ejemplo un ls tú estás esperando que se genere un archivo lo haces con un watch ls en este caso watch SQ te va a mostrar la cola de trabajo cada dos segundos entonces vas a vas a hacer un seguimiento y se sale con ctrl c volvamos a la sala principal entonces creo que ya estamos todos sí parece que estamos todos pues bien si alguien quisiera compartir su pantalla y comentarnos qué fue lo que hicieron qué fue lo que observaron este es el momento Octavio por favor tal vez después le va a tocar el siguiente grupo excelente Octavio abre tu micrófono y coméntanos qué fue lo que hiciste ahí se ve sí se ve ya comenzamos con el ejercicio 1 partimos descargando un archivo en C que es el este que está acá que calcula el número pi una vez que se descargó el archivo se compiló con el comando que estoy buscando en este momento el archivo compilado se llama salida y tiene esta opción luego de ejecutar la compilación se generó a través del del sitio de del generador de script con los siguientes parámetros el nombre ejercicio 1 la partición slim un proceso o job y partimos con 20 cpto también se definió la memoria por cada cpt que son 2300 megas una vez que se ejecutó este primer script tuvimos un resultado de 1,44 segundos en la salida ¿podría mostrar los archivos de salida por favor? claro no más recuerdo del primero con 20 hilos 20 cpu tomó alrededor de un minuto un segundo y medio o sea fue bastante rápido el proceso en comparación con las siguientes ejecuciones para un segundo ejemplo se modificó el script a 10 cpu o 10 hilos y obtuvimos el resultado un poquito mayor más bien el doble en este caso 2 segundos o casi 3 segundos podríamos decir y por último lo ejecutamos con 2 cpu solamente y obviamente el resultado tarda mucho más tiempo con 2 hilos o 2 cpu el mismo script tardó casi 14 segundos o sea que como se comentaba en las primeras diapos mientras más cpu se le asigna un trabajo obviamente va a demorar menos tiempo muchas gracias no sé si hay alguien que tenga alguna duda consulta con respecto a este primer ejercicio Octavio muchas gracias por compartir tu pantalla voy a si puedes dejar de compartir para poder compartir y vamos a continuar entonces ya arquitectura de memoria de computación paralela memoria distribuida se ve la presentación ¿no? sí que gracias bueno esta arquitectura está basada en el uso de múltiples cpu y que cada una de estas tenga su propia memoria privada para su uso los procesos pueden operar solo con información local se prefiere esta arquitectura ya que se pueden añadir múltiples unidades de procesamiento independiente entre sí y se requiere de una red de comunicación para los distintos procesos como los procesos van a intercambiar datos por medio del paso y en recepción de mensajes aquí estamos utilizando múltiples nodos cada uno de estos se va a estar comunicando a través de la red nosotros contamos con una red infinivan de 55 gigabit de comunicación bastante rápido muy rápido y veamos como debería que tenemos nosotros para lanzar en este caso vamos a utilizar lo que llamamos MPI que es una especificación de programación de computación paralela proporciona librerías para C, C++ Fortran existen algunas implementaciones para R y para Python de estas características tienen que son estandarizadas exportables para múltiples procesadores y múltiples computadoras tienen muy buenas prestaciones y existen múltiples implementaciones aquí en la diapositiva se nombren algunas las que se destacan OpenMPI y IntelMPI que son las que disponemos dentro de del clúster Leftraru Waconda el usuario va a escribir su aplicación como un proceso secuencial del que se lanzarán varias instancias que mediante el paso de mensajes van a cooperar entre sí vamos a hacer un ejercicio similar les recuerdo que si el programa soportado con MPI o IntelMPI van a poder utilizar esta característica ¿Y cómo funciona? Para poder lanzar un proceso MPI es necesario especificar la cantidad total de procesos por ejemplo en la slide vemos que vamos a utilizar 132 procesos y vamos a agrupar estas tareas por nodos con el parámetro guión guión ntasks guión per guión node dividido bueno por el total de CPU disponible en cada uno de nuestros nodos cada uno de estos procesos de estos 132 cada uno va a utilizar una CPU lo que en este caso vamos a utilizar tres nodos completos según este ejemplo vemos que hacia abajo cargamos algunos módulos intel 2022 y vamos a cargar el módulo de word 4.3.3 y se ejecuta con sran y el ejecutable en algunos casos hay usuarios que preguntan por el comando mpi ran acá dentro del cluster del nlhpc utilizamos sran y el binario que vayan a ejecutar dudas consultas vamos a ir por el siguiente ejercicio bueno muy bien similar al ejercicio anterior van a descargar un código que en este caso está pensado para ejecutarse como mpi los van a tener que compilar con el compilador mpi icc que es el compilador de intel que disponemos y van a crear un script de ejecución con sbatch en donde van a lanzarlo en la partición slims van a ejecutarlo con 20 procesos y deben entrar 10 procesos por cada nodo en este caso a diferencia del anterior que era un proceso con varias CPU aquí van a ser n20 los números de procesos y los van a agrupar con ntask per node en 10 cada uno de estos procesos va a requerir 2300 megabytes de memoria RAM y van a lanzar su aplicación recuerden con sRAM repitan el ejercicio como lo hicimos con el ejercicio 1 variando el número de procesos para ver las distintas diferencias recuerden pueden utilizar también el generador de script disponible en nuestra página web wiki.nlhpc.cl slash generador guión bajo scripts que les va a ayudar en crear este script para su ejecución así que pasemos a los breakout rooms octavio ¿pudiste descargar la guía de ejercicios? ah no me puedes mandar el te mando el el enlace de inmediato lo vemos un segundo los voy dejar acá en el por si acaso pueden les voy a dejar varios enlaces aquí este es el 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 github del curso y la guía de ejercicios el acceso directo es gc ahí ahí tienen todos los cursos todos los ejercicios que vamos a realizar y también si quieren pero con el el repositorio van a tener el script básico tienen los ejemplos tienen los ejercicios ahí para su uso algo de referencia ok ok entonces comenzamos descargando un código veamos si lo podemos ir haciendo sin que les sin que les diga nada ok así que gabriela hugo jorge si pueden abrir sus micrófonos y ayuden octavio estoy en el generador de script no gracias aquí en esta parte donde está el generador de script hay que poner open mp o mpi en este caso mpi ya claro porque ahí cambian como las celdas que hay que llenar abajo efectivamente si no 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 uno genera el script o el cpu por por proceso perdón si al ser mpi debería ser uno ya y el número de procesos es el que debería ser en este caso 20 si mezclas distintos números de procesos y distintos números de cpu estaríamos haciendo una mezcla entre mpi y open mp pero nos estamos adelantando pero serían 20 procesos y 10 procesos por no efectivamente en 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 agruparlos en 10 procesos por no me salieron unos no sé son ah bueno está bien escrito y el job array ya el job array en este caso también nos estamos adelantando el job array te permite lanzar un grupo de tareas similares que van a variar en muy pocas cosas es como hacer un arreglo de de datos un listado de de tareas que vas a lanzar ya podemos ver qué es lo que descargaste el código fuente el nuevo código fuente el que dice el que dice y en bajo lo voy a ver de nuevo creo que este no es el mpi o si no está aquí estás utilizando creo que el código fuente descargado en el ejercicio anterior o no estoy en el pero se llama pi m guión bajo mpi o no si ah si tienes razón si tienes que descargar el nuevo código es una url distinta este el código es más extenso lo voy a descargar me está comentando por defecto y ya ahí vamos a ejecutarlo a compilarlo ya ahora sí ya ahora voy a generar el script si quieres puedes mover tu pantalla si estás usando el generador de script para que lo veamos todos ya o podrías copiar el anterior y modificarlo creo que sería más rápido 20 procesos ya ok 10 procesos por cada nuevo ahí ahí estaría es el número de procesos por nodos fíjate que es el el segundo parámetro correcto y el CPUs es uno por proceso ya ya significa que vamos a utilizar en este caso dos nodos y en cada uno de estos nodos 10 CPUs cada uno y eso es todo para ejecutarlo cuando uno hace el generador de script uno abajo puede poner el punto slash y el nombre del programa o srun tendría que ser srun punto slash para mpi srun todo lo que es efectivamente en comando ejecutar punto slash salida en este caso que es el nombre que tú le pusiste a tu a tu aplicación copialo y ejecutémoslos inmediatamente para ver que nos resulta como les comentaba algunos usuarios preguntan por mpi run que en algunos clúster se ejecuta las tareas mpi con ese comando acá nosotros utilizamos el comando srun para la ejecución es batch ejercicio 2 y veamos que es lo que sucede puede ejecutar skew no es cierto está pendiente está pendiente está ahora ya estamos necesitando dos nodos así que podemos ejecutar un s info o sea pero watch skew también vemos cómo está el estado del nodo ah ya ¿qué pasa si no me aparece nada? solamente me aparece como el encabezado del ese te pediría más información porque no debería ser así como que me aparece solamente como jobidee partition name user time pero no aparece nada abajo no te aparece nada abajo ¿con qué qué usuario estás utilizando? mi usuario regular ¿me indicas el nombre de tu usuario? ah sí obvio es j gonzález h a no ser que haya escrito algo en el programa no se me va a pasar me acabo de conectar tu cuenta y me me funciona correctamente sí como que tiré una pero no me aparece nada no sé es que ya esté listo no me creo ¿pero el comando s info? no no el el s que we ah ya si tú lanzas el sq y no hay nada significa que no hay tareas ni pendientes ni en ejecución ah o sea correo super rápido algo así claro ya finalizó ah ya entonces ya eh aquí terminó terminó la ejecución sí y aquí está la la salida mira podemos decir de inmediato que se demoró eh cero coma cero nueve coma uno claro menos que el anterior usando MP fue un poco más rápido eh ahora puedes podemos hacer variaciones de estos valores en números de procesos eh podrías lanzar tal vez en 40 procesos agrupados en 5 nodos o por ejemplo y ver qué es lo que ocurre aquí aquí si se dan cuenta ya la limitante de los números de procesos no es tal ya que vamos a utilizar más de un nodo aquí acabamos de utilizar dos aquí perfectamente podríamos indicar ese batch menos guión n40 y ntask per node 5 o incluso 20 hasta el máximo de lo que nos permite esta partición si tienen dudas de cómo hacer un cálculo al respecto porque voy a utilizar 137 procesos lo que pueden hacer es utilizar también el generador de script el cual los va a tratar de agrupar de la mejor forma posible vemos que lo que sucede si grabas y lanzas esta tarea con 40 procesos agrupados en 5 en 5 ahí vamos a necesitar 8 nodos parciales ahí estamos en estado pendiente si se dan cuenta nos indica que la cantidad de nodos van a ser 8 si quieres puedes hacer mientras esperamos que entre en ejecución puedes editar tu tarea ejecutar mira ahí acabo de entrar en ejecución ¿o estás aquí? sí y ya finalizo veamos que es lo que nos indican los tiempos de ejecución de esta nueva tarea les recuerdo este es un ejercicio pequeñito que está pensado para durar muy poco pero es muy probable que se encuentren con este tipo de tareas cuando necesiten ejecutar dos semanas de cálculo ¿y cuánto duró? 0,6 segundos exacto y el anterior había sido 1,39 si no me equivoco sí ¿y cuántos recuerdas cuántos eran? 20 procesos eran 20 procesos agrupados en 10 procesos por no 1,3 claro ahora si por ejemplo este mismo ejercicio lo agrupamos de 10 en 10 no sé desconozco cuál va a ser la diferencia serían 40 procesos que en estas por no 10 vamos a necesitar 4 no 8 ahí están 4 nodos estamos solicitando y en en el momento en que encuentre estos estos 4 nodos con estos 10 procesos procesos por cada uno debería entrar ahí están los nodos 3 y finalizó por un segundo fueron 4 nodos luego 3 y luego y veamos el resultado obtenido ejecuta el comando cat con los archivos de salida para ver los 3 en cat asterisco punto out ahí tenemos los 3 archivos de salida no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia efectivamente no hay mucha diferencia efectivamente fueron 40 procesos iguales agrupados en en menos no pero ahí ya podemos ver que tal vez si esto lo ampliamos a un rango de tiempo y a un cálculo mayor podría ser un valor considerable tal vez en ejercicios pequeños cuando una tarea se demora entre 0,1 segundo o 0,6 segundos versus 10 segundos a un tiempo humano tal vez ni siquiera alcance para una taza de café no hay forma de hacer un cálculo previo antes de ejecutar se tiene que ejecutar aunque sea una vez para después tener un orden de magnitud para hacer el cálculo efectivamente y de hecho cuando solicitamos los estudios de escalamiento siempre le pedimos al usuario que pruebe lanzando un proceso una CPU y eventualmente 10 procesos cada uno con 10 CPU y después que sean con 40 80 y que se busque cuál es un valor óptimo va a depender mucho del programa las librerías que estés utilizando los programas que utilices tu input los nodos que vas a utilizar también van a depender mucho entonces si agrupas de una u otra forma también se ve afectado el rendimiento de tu tarea no José estamos aquí en el otro grupo vamos a la sala principal te voy a pedir José que le pidas a alguien de tu grupo que presente ya listo nos vemos en la sala principal José Morales por favor si nos indica quién va a presentar ahora este ejercicio lo desarrollamos con Juan ¿cierto? Juan Faúnde sí por favor podrías compartir la pantalla para que revisemos y nos cuenten más o menos lo que muchas gracias ya ahí se ve mi pantalla se ve pequeña no es problema no puedo entenderla bueno lo que hicimos fue trabajar con una un ejercicio MPI este este lo tuvimos que compilar con start control R MPI ¿cierto? con esta lo compilamos con MPI CC y obtuvimos el ejecutable PI bajo MPI para ejecutar este código entonces utilizamos hicimos un 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 script batch para hacer corrido en ese batch que fue este run y aquí nosotros solicitamos como primer ejercicio generar 20 procesos y que lo distribuimos en en dos nodos con llamando cambiándole el stats por node a 10 y los procesos en 20 ocupamos 2300 de 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 lo que varió aquí abajo es que estamos utilizando el comando sr para que corra el el ejercicio paralelo utilizando MPI eso se reemplazó en función de punto slash y luego lo ejecutamos con un sbatch y ahí corrió nuestro ejercicio se generó este resultado final y ahí se muestra de que la velocidad de ejecución fue de 1.3 segundos en paralelo utilizando dos nodos luego cambiamos el ejercicio para hacer solamente 10 tareas y al hacer las 10 tareas las distribuimos en usamos 10 procesadores esta vez pero lo usamos en un solo nodo y el resultado de eso fue no no puede ser bueno utilizando menos procesos se ponen mucho más tiempo el doble bueno tampoco 2.7 usando 10 procesos en este otro ejemplo y lo usamos utilizando un solo nodo y dos nodos y demoró el mismo tiempo entonces un poco da lo mismo si estamos usando dos nodos o un solo nodo para ejecutar estos estos 10 procesos eso muchas gracias igual recordar que estos son ejercicios pequeños que tal vez los tiempos de diferencia no sean tan tan importantes pero consideren si una tarea va a durar tres semanas de ejecución el uso de tecnologías OpenMP o MPI pueden ser significativas les pueden ahorrar bastante tiempo muchas gracias por compartir tu pantalla vamos a continuar con la presentación y me comentan si se ve mi pantalla muchas gracias bueno acabamos de ver como son los ejercicios OpenMP y también realizamos uno en MPI OpenMP asignamos un único proceso con una gran cantidad de CPUs y OpenMP y MPI perdón lanzamos varios procesos los cuales van a tener una CPU asignada cada uno de ellos pero tenemos algo que utiliza lo mejor de ambos mundos que son tareas híbridas MPI más OpenMP en este caso es necesario declarar la cantidad de procesos parámetro menos N y la cantidad de CPUs que van a se van a asignar a cada una de estas tareas parámetro guión C es necesario destacar que el software que vayamos a utilizar debe soportar este tipo de ejecución de no ser así no vamos a poder obtener los beneficios que nos otorga las tareas híbridas acá estamos viendo un ejemplo dentro de la partición general vamos a lanzar dos procesos y los vamos a agrupar de uno en uno que significa que vamos a utilizar dos nodos cada uno de estos procesos va a utilizar un total de 44 CPUs al ser dos procesos vamos a estar utilizando un total de 88 CPUs entre dos nodos de la partición general ¿se entiende? ¿podría repetir de modo? ok ok vamos a lanzar con el parámetro menos N2 dos procesos estos procesos los vamos a dividir en de un proceso por nodo lo que significa que vamos a utilizar dos nodos y cada uno de estos procesos va a utilizar un total de 44 CPUs lo que significa que vamos a utilizar un total de 88 puede ser un poco un poco enredado siempre cuentan con la ayuda del generador de scripts que cuando quieran utilizar una tarea híbrida van a poder decir necesito dos procesos con 44 CPUs y les va a hacer las asignaciones correspondientes y bueno al ser 44 CPUs dentro de la partición general cada uno de los nodos que disponemos cuenta con 44 CPUs van a ser dos nodos en total de uso pero creo que esto mejor queda explicado si ustedes mismos lo hacen en el tercer ejercicio tengo una consulta si usted va cambió un poco el concepto de lo que estuvimos viendo antes respecto ahora de lo que significa el N el N de la tarea o no porque aquí el N al parecer son los nodos y en el anterior son los procesos no sé no acá van a ser dos procesos son dos procesos podría ser un valor distinto de N si asignamos menos CPU en este caso vamos a necesitar dos procesos y la división la hace el valor de N task per node acá es donde nosotros dividimos la cantidad de tareas que va a ejecutar cada nodo y el menos C es el total de CPUs por proceso que sería el N siempre es como estar dividiendo multiplicando unos por otros de todas formas el generador de script les va a ayudar bastante entonces en el ejercicio 3 van a descargar este nuevo código que es un código híbrido lo van a tener que compilar con mpi de intel mpi icc el el código fuente que acaban de descargar indicar cuál va a ser el valor el nombre de nuestro archivo de salida y deben indicar además guión qopenmp para que soporte estas características híbridas para lanzarlo van a consultar chiquitita si en el generador de script está esa opción de como mpi open mp como para setear el script de nuevo no si si se está ah está así con todo y si está el generador de script está pensado para ser una herramienta muy útil sea modo personal lo utilizo bastante a modo de referencia cada vez que tengo alguna duda me dirijo directamente al generador de script continuemos con el ejercicio van a tener que lanzar dos procesos guión n cada proceso debe tener 20 cpus asignadas y 11 cada proceso va a requerir 2300 megabytes de memoria ram y el binario ejecutar es pi híbrid eventualmente van a poder agrupar las tareas en mayor o menor cantidad aumentar las cpus aumentar los números de procesos aquí ya pueden hacer ejercicio experimentar un poco más siempre el estado del clúster va a ver afectado los tiempos de ejecución en la medida de que entran sus tareas así que una consulta si por ejemplo en el ejercicio anterior a mí se me fue ponerle slims y quedo seteado con general ¿cómo impacta eso en la performance del script? en el fondo lo más probable va a depender mucho de la carga de trabajo que tenga cada partición va a afectarte personalmente a ti en el ejercicio específico no va a haber una mayor repercusión al momento de ejecución al momento en que entra al nodo de cómputo pero en general está pensado para tareas que requieran más memoria RAM slims tiene mucha menos memoria RAM y entran más rapidita las tareas pero no no debería haber ningún problema así a modo de un repaso bastante rápido lo recuerdo la partición slims es la partición por defecto si no indican las particiones las tareas van a entrar en slims la partición de debug que son los leftraru 1 al 4 que son los de acceso permite hacer pequeñas pruebas muy cortitas de no más allá de 30 minutos la partición general contiene mucha memoria RAM 44 CPUs para tareas un poco más grandes y más robustas y eventualmente si necesitan aún más memoria RAM contamos con la partición large men que es cuando ustedes requieren 700 GB de RAM aproximadamente no recuerdo el número exacto pero es cuando requieren una gran cantidad de memoria RAM siempre ejecutan el comando ese info van a ver el estado del clúster y van a poder ver van a poder decidir la partición general está más desocupada voy a lanzar una tarea acá porque sé que mi tarea va a durar 2 horas 3 horas la lanzo general porque está desocupada o si veo que está en Slims desocupado lo lanzo en Slims no hay ningún problema ahí están los recursos son de ustedes nosotros vamos a estar monitoreando sus tareas para que hagan un uso óptimo de sus recursos y dicho eso pasemos a las salas de Breakout a menos que hayan más preguntas yo tengo una consulta ya Jorge acá dice bueno la partición ejecutar dos procesos procesos por no no hay información de eso si dejo cualquier otro número como que me manda un error en el generador de script lo tenía con dos porque lo tenía con dos y cuando quise poner 20 CPU me mandó ahí que había una multiplicación que estaba generando porque son dos procesos de 20 CPU cada uno al ejecutar dos procesos con 20 CPU vas a necesitar 40 CPU ya pero los procesos por nodo tiene que ser uno no podría ser más y Slims tiene 20 CPU tú no podrías lanzar tú estás pidiendo que haya un total de 40 CPU para tus dos procesos vas a necesitar que al menos tengas dos nodos a menos que ejecutes dos procesos con 10 CPU cada uno pruébalo con el menor de 10 y el ntaskpernode en uno debería aceptarlo si me confirmas antes de entrar a los breakout rooms si de ahí ya no me no me me lanzó acuérdate que está la limitante física de los nodos no podemos pedirle más a los nodos si podemos pedir menos pero no podemos pedirle más porque va a haber una limitante entonces si tú quieres que sean 20 CPUs en dos procesos necesitas dividirlo en ntaskpernode 2 para que sean dos nodos o podrías en menos en cuatro nodos por ejemplo ntaskpernode 4 y vas permitiendo que se ejecute en mayor cantidad de nodos pasemos a los breakout rooms y si tienen más consultas las van haciendo ahí va a estar Pablo Flores Ángelo Guajardo y José Morales quienes van a estar también respondiendo a sus preguntas desde ya gracias al equipo que está conmigo Jorge ¿te parece compartir tu pantalla y vamos viendo y consultando viendo tus dudas y viendo también el generador de script y cómo cómo se realiza este ejercicio? Sí es que tengo un problema porque la reunión por Zoom yo la estoy viendo por un computador donde tengo Windows y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en otro computador como en laptop al lado ¿y no tienes Zoom en el computador de nuevo? no no lo uso porque se me pone muy lento demasiado pero igual he entendido todos los ejercicios que han ido haciendo ok Hugo Gabriela ¿tienen dudas? ¿consultas hasta el momento? ¿Gabriela? no por un momento genial yo no tengo problema en hacerlo Hugo por favor comparte tu pantalla ahí voy ustedes me avisan cuando se vea ah tú ya tienes ahí la estás viendo la presentación muy bien sí ya voy a partir copiando el bueno descargando los datos ya yo estoy usando mi cuenta también listo ningún problema genial de hecho ya lo había hecho pero lo voy a hacer desde cero y descargamos descargó lo voy a compilar perdón la la guaseada yo no tengo la el control de activado no sé cómo hacerlo sinceramente no no te preocupes a veces me funciona a veces no me funciona ¿y qué terminal utilizas? estoy en modo extern ahí está excelente y no veo el generador de script porque me lo tapa el cosito de pero abre una nueva un nuevo tabulador y puedes abrir un ahí está mira a ver la condición era yo te lo si alguien crey debería ser dos ¿verdad? nuestro c debería ser 20 y el ntask per node ese lo deberíamos dejar tal cual veamos lo que nos dice el generador de script bueno primero que nada puede subir arriba está la parte de y hay que poner mpi open mp vale ya estamos usando slim y las cdb son 20 ah vale no se puede tal vez es el error que me tiraba a mí en delante pero no dice no debe superar el máximo de núcleos por node si si subes mira por favor quiero que veas la parte superior del generador de script bien bien arriba más arriba tenemos una pequeña tabla con la partición la cantidad de cpu ya entonces acá tenemos que slim tiene cada nudo 20 cpu y cada máquina tiene 46 gb ya o sea que tendríamos que redistribuir la cantidad de o sea ahora estamos solicitando 40 cpu entonces tendríamos que ¿por qué estamos solicitando 40 cpu? ¿se puede bajar? ya son dos tareas y por cada tarea estamos solicitando 20 coles ok entonces ¿cuántas tareas podrían entrar? ¿cuántos procesos entrarían por nodo? uno entonces número de procesos por nodo debería ser uno mira estamos haciendo una prueba así que si quieres puedes colocar número de procesos por nodos coloca dos y cpu por proceso 10 y te va a dar el total de nodos de cpu que tiene y eso va a estar correcto igual una consulta ahí más abajo hay una parte donde dice recursos reservados ahí como que uno puede chequear de que lo que uno está haciendo está bien ¿no? total de cpu reservada 20 de 20 claro efectivamente te está calculando y el número de nodos entonces si subimos y reservamos más nodos si quieres lanzarlo con cuatro procesos por ejemplo número de procesos cuatro veamos qué es lo que dice más abajo y el número de procesos por número de procesos por nodos podrían ser dos por nodos y abajo también te va número de nodos reservados dos total de cpu porque son valentas pero aquí los principales que tienen con los primeros parámetros ya tienen una idea de qué es lo que van a necesitar por ejemplo también claro sí ejecútalo y si cambias la partición también te cambia la memoria por cpu no sé si se han dado cuenta de ese detalle ¿a dónde? ¿puedes volver al generador de script por favor? sí si cambias la partición arriba ¿por cuál? colocar el arsme por ejemplo o general la que tú quieras si se dan cuenta el número de el parámetro c y el member cpu cambia si cambias nuevamente a general va cambiando va a ir cambiando ciertos valores dependiendo de lo que estén solicitando en base a los datos y a los recursos físicos disponibles vale pero el ejercicio nos pide dos tareas dos procesos claro 20 cores en total 20 cpu asignadas efectivamente y debería ser número de procesos por no lo habíamos dejado en uno si van a ser cpu por proceso 20 sí si van a ser de 10 en 10 podrías ser 2 2 y 10 2 y 10 ahí estaría bien eso está correcto vale eso es para que ocupe la totalidad del nodo en este caso vamos a utilizar 10 cpu vamos a utilizar dos nodos en 50% cada uno el que estamos ejecutando es este ¿verdad? correcto el pi híbrido ya lo corremos ejecutamos escu claro José ya terminó tu grupo no 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 estamos yo creo que vamos a estar igual que tú a la espera de recursos si hace un s info hay poco no en espera sí yo le di un poco de prioridad a la otra tarea pero hay poco no idólico Hugo si puedes te voy a pedir una cosa ¿puedes editar tu archivo lanzar.sh y cambiarlo a la partición de mag por favor? eso mismo yo también voy a hacer eso con mi equipo para que sí igual partición debug se llama debug en claro borras en slims vamos a utilizar la partición debug no debería tomar mucho y la partición debug sí funciona igual de bien para algunas tareas tiene menos prestancias pero va a funcionar igual y veamos si lanzas tu y ese queue por favor ahí está corriendo y eso es bueno ah buena ah llevaba 11 segundos para más larga sí las máquinas de estar son son útiles para pequeñas pruebas pero aquí ya estamos viendo qué es lo que está pasando que está tomando 27 vamos a los 30 segundos si sales de ahí vamos a poder ver la salida de ejecuta ls menos l y ahí tenemos ya las primeras salidas uy se me desconectó perdón y se ejecuta ese queue solamente para ver si es que está bueno ah ya finalizó tu tarea solamente está pendiente la que está en slips 42 segundos 42 segundos este es un ejercicio pensado no está optimizado primero que nada pero la idea es poder ver cómo funciona si haces si ves el listado completo del archivo de salida hazle un el out del out sí ese es es lo único que te salió con el mira ya está la otra ya entró sí la otra ya entró sí esto es todo lo que me mostró el el archivo de salida si te das cuenta dice en core 0 y en core 1 hubo dos procesos que se ejecutaron en distintas CPU claro y el archivo de error te indica algo si ejecutas GLS para ver los archivos que tienes ah ya vemos eso ahí de ahí hay unos unos tiempos límites que según los procesos y según lo que disponen de los usuarios vale y veamos el siguiente ejercicio este fue el 73 bueno lo mismo ahí está la verdad era la misma era la misma inscripción así que podríamos cambiarlo no sé si no da el tiempo déjame revisar la hora mira prueba a hacer modificaciones no hay ningún problema a ver la otra opción era usar este va a la 20 este va a la 1 ¿verdad? claro y podrías colocar en Slims porque ahí vamos a utilizar un nodo completo entonces un nodo completo en un nodo de acceso puede ser un poco riesgoso ha pasado que usuarios han lanzado en D-Bag tareas que requieren gran poder de computo y hay usuarios que dicen tengo tareas que no me logran no no puedo ni siquiera acceder ya se encuentra en estado pendiente en Slims en test per note 1 ahí van a ser dos nodos que va a estar requiriendo vale y si ejecutas el comando ese info para ver el estado del clúster en Slims ya hay uno que está disponible que es el CN031 y veamos y de 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 los nodos de 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 son los de bueno a los que uno entra cuando ingresa al efectivamente también son de cpv por perdón también tienen los usuarios pueden lanzar ahí existen existen ciertas limitantes en los nodos de debug las tareas en debug no pueden durar más de 30 minutos a diferencia de las tareas que entran en las otras particiones que pueden llegar a durar hasta 30 días eso con el fin de que una tarea que requiera muchos recursos no vaya a dejar a los usuarios fuera del clúster entonces lo ideal es que si van a hacer pruebas pequeñas no hay ningún problema vale yo podría por ejemplo solicitar los recursos de los cuatro nodos de VAC y dejar a todo el mundo afuera tu tu tarea duraría 30 minutos no más que eso y lo más probable que como tenemos nuestros administradores de sistema también estarían diciendo que lo que pasa con esta máquina que no me están dando más lento van a monitorear y se ven que hay un usuario que está haciendo un gran uso de leftaru lo más probable que le avisen al equipo de soporte mira la tarea jovide 2585 etc vamos a revisar nos vamos a poner en contacto con el usuario informándole que su tarea se canceló que lo lance en slims en general large mem ah vale veamos si es que con SQ si es que ha cambiado tu sigue pendiente pero está en la cortada y vamos a tener que esperar a menos que quieras hacer alguna otra modificación tal vez una mayor cantidad o menor cantidad de CPU por esto también es lo bueno de poder ver cómo funciona el clúster y saber de que tu tarea se encuentra ahí va a entrar en ejecución se va a informar al correo hola arroba gmail punto com en algún momento bueno alguien le va a llegar alguien debe tener ese correo de gmail le va a llegar un correo que su tarea a mí me han llegado de hecho a mí como que me escupió para afuera el clúster después cuando volví a entrar me dijo como que tenía las cosas que tiene ahí en the book parece tienen que ser menor a 30 minutos y ahora bueno con los audífonos me han sonado los correos así que no he revisado pero supongo que son notificaciones desde el clúster si puedes revisar sería bueno si me dices que son notificaciones del clúster fenomenal tienen dudas consultas hasta el momento podemos hacer un breve resumen por ejemplo en el ejercicio 3 este es el ejercicio 3 antes del ejercicio 3 en la diapo muestraste una captura de un script correcto ese es el eje es para MPI OpenMP ok mira según lo que yo entendí tenemos un job ya con este con esta configuración ya ese job se va a dividir en dos tareas en dos procesos en dos procesos correcto cada uno de los procesos se va a ejecutar en un nodo correcto y esas 44 CPU es en total o en cada nodo esas 44 CPU van a ser por cada proceso ah ya ok claro entonces ahí estamos utilizando 88 CPU esa es la consulta claro si ves la la presentación te vas a dar cuenta que en OpenMP utilizaríamos un proceso con 44 CPU cuando es MPI utilizaríamos 44 procesos con una CPU cada uno pero aún así estamos haciendo únicamente el uso de un nodo en ambos ejercicios y en MPI con OpenMP estamos mezclando ambos conceptos para poder obtener mayor cantidad de CPU en mayor cantidad de nodos al mismo tiempo créeme que hasta el día de hoy después de los años que llevo acá hay veces que todavía me debo de repente uno se confunde en el mensaje de salida ah perdón como te digo estamos ok ya Hugo algo más ibas a comentar si quería preguntar en el mensaje de salida aparecían dos tiempos ¿verdad? supone que uno es la corrida en secuencial y la otra en paralela pero en el fondo el ejercicio es ejecutar una misma tarea en distintos nodos en distintos procesos en formato MPI OpenMP es eso no está optimizado el código es solamente para que vean cómo funciona vale ya sí en verdad no tengo muy clara todavía mi duda pero cuando la tenga clara la voy a hacer ok y bueno cualquier cosa recuerden como mencionamos en en la presentación básica soporte arroba en el hpc.cl pueden hacernos llegar consultas vamos a intentar ayudarlos a los usuarios si no son usuarios del clúster de todas formas vamos a intentar dar algún tipo de guía ya soporte arroba en el hpc.cl vamos a la sala principal para continuar con el curso alguien quiere compartir su pantalla y comentar qué fue lo que hicieron en este tercer ejercicio gracias por favor abre tu micrófono y coméntanos qué fue lo que hiciste bueno hicimos el ejercicio 3 en el que utilizamos tanto una corrida en secuencial y una en paralelo o sea fue híbrido y bueno se demoró un poquito en lanzarse los tiempos fueron un poquito mayor y creo que esta parte de descargar los datos y compilar me la voy a saltar así que me voy a ir directamente a los tiempos al final alcanzamos a hacer tres corridas o sea que deberíamos tener tres tiempos y los voy a desplegar en pantalla bueno en en este primer ejercicio que se demoró 40 segundos eh si me ayuda mi equipo a refrescar la memoria eh lo lo corrimos con eh un ntask per node igual a dos creo y número de procesadores por tarea igual a diez si habíamos hecho un ejercicio similar así en donde se estaban utilizando un único nodo fue la partición de lag eh esta este experimento también lo repetimos en slim pero como se demoró harto lo terminamos haciendo en getback y luego cambiamos eh bueno lanzamos el mismo experimento dos veces en dos particiones eh y aparentemente estuvieron distintos tiempos eh disculpa eh puedes ejecutar ese queú para ver si tú la tarea pendiente se ejecutó si genial ahí ya tenemos si ejecutas de nuevo el cat asterisco out vamos a ver si es que hay más resultados no recuerdo cuál era el número de no solo esos tres efectivamente vale eh bueno y finalmente lanzamos un tercer experimento que ya usamos otras instrucciones eh y fueron las instrucciones que les muestro acá acá utilizamos 20 cores y acá utilizamos perdón acá utilizamos 10 como lo había hecho y acá utilizamos 1 y ahí el tiempo también fue equivalente al lanzar la misma instrucción pero con debug esto fue medio raro y tampoco alcanzamos a lanzar muchas pruebas porque tardaba mucho tiempo sí como había hecho el comentario este es un código más que nada de prueba para que vean cómo se pueden ejecutar tareas híbridas en este caso no no hay código optimizado la idea es que ustedes puedan ver cómo lanzar tareas Hugo muchas gracias por compartir vamos a continuar voy a presentar una siguiente diapositiva antes de irnos a un pequeño break que van a ser ya casi 10 para las 11 y para finalizar este primer bloque acabamos de hacer tres ejercicios OpenMP MPI y híbrido es necesario que entiendan que las tareas que van a lanzar requieren que ustedes conozcan estos parámetros básicos que utilizamos y que el generador de script los ayuda a usar que son los parámetros que estamos viendo actualmente en pantalla recuerden cuando es una tarea OpenMP ustedes van a lanzar un único proceso con una gran cantidad de CPUs según lo disponible por partición y por nodo no van a requerir eventualmente el N-Task per node con OpenMP ya que va a ser un único proceso siempre van a utilizar un único nodo deben considerar siempre cuál es la memoria que van a necesitar para definir qué partición utilizar y los parámetros tanto de salida el guión O y el menos E que son salida de standard output y el standard error son muy útiles para conocer qué es lo que está sucediendo con sus tareas y el correo electrónico también es muy bueno para que ustedes sepan cuando su tarea dura días les llegue un correo electrónico y les diga su tarea finalizó con éxito o tal vez hubo algún problema en el caso del parámetro del tiempo no es obligatorio pero en el caso de que lleguen a saber el tiempo de ejecución le permite al gestor de tareas SLARM hacer un mejor cálculo de qué es lo que va a requerir por cada una de sus tareas en el caso de las tareas MBI el parámetro menos M va a ser distinto va a ser un número mayor el parámetro menos C va a ser uno porque cada proceso va a tener asignado por defecto una única CPU y si van a necesitar utilizar Ntask per node para poder agrupar de la mejor forma posible su tarea no es óptimo lanzar por ejemplo parámetro menos N20 menos C1 y un Ntask per node 1 porque van a estar utilizando un único proceso con una única CPU en 20 nodos eso no es óptimo siempre busquen optimizar sus códigos y ya la versión híbrida MPI y OpenMP va a necesitar tener un valor de menos N que esté acorde con el parámetro menos C según lo que dispone cada nodo y deben agrupar por número de procesos dividido en nodos de ahí ya la cosa se complica de cómo poder hacer estas multiplicaciones de procesos CPU y agrupaciones de nodos utilicen el generador de script les va a ser muy útil y les va a simplificar la vida como le comenté al grupo donde estaba si tienen dudas no duden en contactarse a soporte arroba en el hpc punto cl y siendo ya casi las 11 de la mañana nos vamos a un pequeño break de a las 11 5 minutos continuamos recuerden vamos a seguir haciendo creo que quedan un par de ejercicios y mucha materia más nos vemos a las 11 0 5 muchas gracias ok espero que estén todos bien vamos a continuar con nuestra presentación vamos a ver en este momento cuáles son comenzar un trabajo secuencial a modo de recordatorio aquí estamos viendo un ejemplo en donde se lanza un único proceso con la asignación de una cpu por proceso que es el parámetro menos c y una asignación total de 2300 mega de memoria ram a este proceso ya que está en la partición slims si fuera repartición podríamos asignar una mayor cantidad de memoria si fuera la partición general o si fuese la partición large y eventualmente vamos a cargar nuestros módulos como ejemplo hacemos una purga de los módulos para eventualmente cargar intel 2022 cargamos un módulo de python que en este caso es la versión 3.10.4 y ejecutaríamos el programa python y el script que vamos a utilizar de esa forma enviamos una tarea con un único un único proceso con una única cpu en un programa secuencial muy bien que es lo que sucede si necesitamos enviar una gran colección de trabajos idénticos que solo se diferencian entre sí por un único parámetro la dimensión del arreglo se define con el parámetro guión guión array y se va a indicar un valor donde n es la cantidad de jobs que vamos a lanzar se puede definir la máxima cantidad de procesos que pueden entrar simultáneamente con la forma 1 guión 100 símbolo porcentaje 10 para hacer este tipo de uso aquí en el script de ejemplo vemos que tenemos nuevos parámetros que vamos a utilizar se puede ver en el parámetro menos o de salida que es anteriormente se utilizaba porcentaje j acá vamos a utilizar porcentaje a mayúscula y porcentaje a minúscula y al momento de lanzar nuestro script vamos a indicar con una variable de entorno que es símbolo peso slum guión bajo array guión bajo task guión bajo id todo en mayúsculas el valor que le vamos a entregar a nuestro programa que va a corresponder al índice del arreglo que se está ejecutando en este momento en ese momento aquí vemos un ejemplo de Gaussian que sería el lanzamiento el cual realizará 63 simulaciones cada una de estas va a utilizar 8 CPUs si se dan cuenta es un único proceso C8 8 CPUs y podrá alcanzar un uso máximo de 8 GB de memoria RAM memper CPU igual 1000 MB si eso lo multiplicamos por la cantidad de CPU que es 8 daría aproximadamente los 8 GB de memoria tenemos el parámetro guión guión array del 1 al 63 y ahí tenemos un ejemplo donde cargamos el módulo de Gaussian G16 en la versión B01 y vemos que va a hacer una búsqueda de archivos va a ejecutar un comando set con slam array task id la variable de entorno y va a ir ejecutando eso a medida de que vaya avanzando en los arreglos esto también se puede calcular y se puede asignar dentro del generador de scripts lo cual les va a permitir tener el esqueleto de su script y que puedan eventualmente editarlo de manera sencilla y lanzarlo dentro del clúster pues bien vamos a hacer este cuarto ejercicio al igual que los ejercicios anteriores deberán descargar un código en este caso vamos a descargar un script de python que se llama average.pi en nuestro directorio de trabajo vamos a crear un script de ejecución para lanzarlo con sbatch con las siguientes consideraciones lo vamos a lanzar en slims pueden realizar pruebas lanzándolo en otras particiones como debug también deben ejecutar un único proceso parámetro menos n y este proceso va a tener asignada dos cpus parámetro menos c y cada uno de estas cpus requiere 2300 megabytes de memoria ram parámetro memper cpu igual 2300 y van a cargar alguna versión reciente de python pueden utilizar el comando ml spider python con la p mayúscula para buscar las versiones disponibles pueden probar el uso de intel 2019b o 2022.00 el toolchain también lo pueden asignar en el generador de script y la dimensión del arreglo es de 100 y debe entrar como máximo 10 tareas simultáneas van a ejecutar el script y veremos el archivo de salida veamos los breakout rooms y vemos qué resultado nos da este ejercicio aquí en el generador de archivos se hace donde dice ese potencial ¿cierto? no se escucha parece hola hola ¿me escuchas? si ahora si si quieres primero compartamos tu pantalla si puedes aquí tengo ese problema ah verdad Hugo falta Octavio no se que habrá pasado con Octavio estás tomando café claro eh ya genial y empezamos con el generador de script el único detalle y me vuelvo a disculpar perdón el spam de disculpas llegué tarde a la explicación así que voy a necesitar te darte ayuda ningún problema ningún problema vamos a vale nos vamos al generador de script si vamos a usar en este caso un arreglo de 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 tareas veamos con la opción secuencial primero que nada porque vamos a utilizar Python en este caso vale y eh al ser un veamos la partición al lanzar ese slims se debe ejecutar un proceso cada proceso debe debe tener dos CPUs en este caso vamos a necesitar que sea OpenMP para poder asignar mayor cantidad de CPU por proceso que sería dos memoria de asignar 2300 y ahí seleccionamos JobArray y la dimensión del arreglo es de 100 y deben entrar tareas simultáneas 10 tareas simultáneas que está justo debajo ahí hay un tema con el CSS así verdad debería ser 100 el arreglo y 10 tareas simultáneas entonces en el primero ahí hay un tema con el CSS 100 y 10 vale y vamos a cargar alguna versión de Python puedes utilizar si bajamos baja un poco más puedes utilizar donde dice módulos si donde dice módulos al cargar módulos puedes buscar Python con la P mayúscula Python Slash y 3. hay un Python pero que es como un bost claro hay ojo que hay unos que son Python bost hay unos biopyton etc aquí necesitamos el Python 3.8.2 por ejemplo y puedes eliminar claro y en este caso no necesitamos XRAM necesitaríamos ejecutar solamente el Python Python espacio average punto pi y acá cuando él pone Intel yo a veces dejo no sé como por defecto si pongo no sé el generador de script me ayuda más lo que pasa es que en ese caso lo que va a suceder es vas a utilizar el toolchain por defecto el toolchain es un conjunto de herramientas que son las librerías base con las que está compilado un programa y lo que utilizamos actualmente es Intel 2019 B hay algunas aplicaciones que están compiladas con un toolchain más nuevo que está basado en los compiladores de Intel 2022.00 esa es la versión que se está utilizando entonces si tú cargas un toolchain que es distinto con las librerías que necesita tu aplicación es muy probable que tu aplicación falle no encuentres librería o hay algún conflicto o similar son las herramientas básicas que va a tener cualquier sistema operativo en el fondo y como acá lo tenemos en formato módulos cuando tú indicas no sé se utiliza el toolchain por defecto que es 2019 B ¿se entendió? sí y la y la ML siempre se hace la purga o sí cuando tú haces un cambio de de toolchain lo ideal es que tú hagas un ML purge ya y la última cosa es aquí no solo dimos como un arreglo ¿cierto? claro entonces cuando ejecutamos Python Average después hay que usar declarar como la variable es LURM ArrayTask ID efectivamente eso no lo hace eso no lo hace automático no 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 es tan o sea tiene un cierto grado de inteligencia y aporta ayuda el generador de script pero no te va a dejar un script tú tú tienes que ya definir los últimos detalles te entrega la herramienta inicial el generador de script y esa variable está es una variable de Batch ¿cierto? es una variable de Slum que está dentro del entorno ah ya la va a reconocer pero tengo que ponerla si no la pongo ¿qué pasaría si corro el programa tal como está? el programa te lo va a solicitar y lo más probable que al no no tener nada mira qué buena pregunta ejecutémoslo veamos veamos qué es lo que qué es lo que sucede en este caso veamos el el error o la salida el el script que estás ejecutando hazle un cut al archivo por favor ya ahí tenemos primero que nada tenemos el average.pi disponible sí ya genial lo descargaste que estás justo mirando otra ventana y ahí se ejecutó se generó un montón de archivos claro eso tiene que ver con los arreglos si se dan cuenta tenemos el yo vide y el el arreglo en que la posición del arreglo en el que estaba son 100 tareas las que va a intentar lanzar mira ahí están en ejecución veamos qué es lo que dicen los archivos de salida los imprimos todos sí veamos qué es lo que dicen los .er los .out etc vale ya los .out no dicen nada los .er ok tenemos errores ahí editemos el archivo sí efectivamente o sea en el fondo se va a lanzar un programa que necesita de los valores de arreglo en el caso podrías ejecutar python average 15 y debería ocurrir algo pero en este caso aquí para eso vamos a agregar python average .pi espacio símbolo peso y el nombre correcto ¿qué pasó? no pero con mayúscula todo en mayúscula sí con un guión bajo array guión bajo task guión bajo id así así como id sí ya lanzo por favor y vamos a ver qué es lo que sucede ahora con este nacimiento ahí entraron algo ocurrió algo ocurre veamos los archivos de salida por favor de los nuevos que salieron los puntos out lo mismo y los puntos out sé que hay alguna diferencia ahí ya tenemos algunos valores efectivamente ahí hay algunas aplicaciones que se están ejecutando estos archivos de python el python average .pi que ya está tomando un valor por defecto que viene siendo el id de la tarea que estamos lanzando si vuelves a ejecutar el mismo comando por favor tal vez hayan ahí hay aún más entonces si se dan cuenta al utilizar un job array entran tareas según el requerimiento según esta cantidad de 2 cpu por proceso que requieran 2300 yo necesito enviar 100 pero al ser un arreglo si encuentro 2 cpu dentro de la partición slim mando el primero con el task id el slim yo barrar task id 1 después con el 2 así sucesivamente y se van ejecutando secuencialmente para eso es el el uso de los arreglos lanzo tareas iguales donde solamente un único valor cambia por ejemplo si tienen que hacer un cálculo de no sé algún tipo de genoma de varios genomas que estén almacenados en distintas bases de datos y pueden indicar ok base de datos 1 2 3 al 100 y se van a ir lanzando según los requerimientos que ustedes necesiten se entiende pero estamos lanzando la misma tarea aquí estamos lanzando la misma tarea repetidas veces y por qué haríamos eso por ejemplo por ejemplo si tú tienes un listado de distintos archivos pensemos algún ejemplo un csv tenemos 300 100 csv son 100 archivos distintos tú perfectamente podrías decir archivo 001 al archivo 100 son distintos casos son distintos datos ah vale y ahí tú podrías decir ok procesemos el archivo 001 y lanzas una segunda tarea con el 002 lanzas una tercera tarea con el 003 va a ser muy largo el job write te permite lanzar una única tarea que se vaya a repetir 100 veces va a iterar sobre estos archivos y va a ir lanzando a medida que encuentre los recursos los va a lanzar es como un trencito vale las dependencias son más como un tren las dependencias son más como un tren aquí va a depender mucho hay ocasiones que yo digo ok qué ejemplo puedo dar pero por ejemplo si tuvieses que hacer conexiones o descargar 300 archivos perfectamente te podrías decir si es un archivo si es un estoy pensando estoy imaginando algún ejemplo debo descargar 10 teras de información y está dividido en mil paquetes que van tienen números o tienen algún tipo de secuencia lógica con un job array que me entregue esta secuencia podría perfectamente indicar qué es lo que debe bajar o podría incluso generar un índice en algún archivo para poder hacer esta descarga de de estos 10 terabytes que van a estar divididos luego juntarlo y tener mi archivo gigante para procesarlo aquí va a depender un poco de 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 la imaginación de ustedes también de qué problemas puedo yo resolver lanzando un arreglo que en el fondo es serían tareas que van a tener un valor secuencial en esta variable que les va a permitir como índice ejecutar procesos similares de distinta forma o con distintas entradas bueno y ahí ya es labor de ustedes ¿se les ocurre alguna otra idea? ¿para qué les podría hacer fin? a mí se me ocurre ah bueno cortito por ejemplo cuando corro work ya no sé supongamos que quiero correr un mes y lo hago con intervalos de a 10 días o sea tengo 3 simulaciones por así decirlo bueno y una vez quería correr un año hice esta separación cada 10 días y en cada carpeta que representa cada simulación generé un archivo slar entonces después me iba a cada carpeta y corría individualmente cada cada tarea entonces ahora estoy viendo que con esto se podría hacer de forma automática mientras no se supere la capacidad de computador en mi cuenta ya le veo esa aplicación correcto Jorge tú tenías otra idea si no es que por ejemplo yo estoy usando todos los ejercicios están en la misma carpeta entonces se me ocurría de repente entremedio crear un un directorio para enviar todos los outputs así como a una carpeta y los errores quizás generarlos temporal o sea si ya sé que está corriendo como para no generar tanto archivo ah por supuesto también 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 es una buena idea la gestión de los outputs que tú vayas a necesitar ahí están ahí está la gran cantidad de archivos una cosa no sé si ustedes sabían pero si yo omito el parámetro menos e que es el de error la salida estándar y la salida estándar error se van a ir al archivo de salida y eso quedaría en un único archivo ese es un dato curioso a veces en ocasiones buen dato es bueno tener el archivo de salida con los errores porque puede ser que tenga esté funcionando algo tengo un error sigue funcionando tengo otro error sigue funcionando y yo podría saber en qué momento o en qué en qué parte de mi simulación falló si yo los tengo por separado no podría ser la unión a nivel de temporal de en qué momento ocurre mi falla a menos que vayamos a poner nuestros bien queridos print en nuestros lenguajes de programación o en nuestra aplicación que nos esté llenando de avisos cada vez que queremos realizar algo ¿tienen dudas consultas hasta el momento? ¿no? no por mi parte no yo tampoco genial ¿alguien más que no? Gabriela ¿cómo estás tú? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? ¿se te ocurre? ¿alguna idea? es que viste justo un ejemplo con genes que es en lo que yo trabajo así que quedó más claro que nada con ese ejemplo ah genial genial yo no sé mucho de eso yo sé cómo funciona el clúster ustedes son los que tienen que hacer la magia de la ciencia yo quedé con algunas dudas por ejemplo en el script bueno en el que mostraste antes en el que mostraste el de Gaussian como que ya entendí toda la parte previa pero hay cosas como que están dentro de los comandos que deben ser muy particulares imagino yo del del software que no entiendo como algunas cosas como esas como esas barras como el pipe que es la barra vertical como vertical o el seat y esas cosas pero bueno mira a ver ahí lo estamos viendo en la pantalla gracias a las personas que está Hugo que está compartiendo porque es distinto a la ejecución de Python Python es como Python el programa .py y el aquí nos vamos a perdón aquí lo que estamos haciendo en esta se ve un poquito extraño pero es bastante sencillo la ejecución de Gaussian es el comando srange16 file ese es el comando que tú estás ejecutando de Gaussian es como la parte final donde se ejecuta la cuestión correcto lo primero que se hace es la variable file ejecuta un ls sobre un listado de archivos que se llaman child guión bajo 10 asterisco punto com ese asterisco es porque deben haber muchos números hay muchos muchos archivos son muchos archivos que se llaman child guión bajo 10 guión bajo 001 002 etc 63 sería como parte del arreglo puede que hayan más pero en el fondo que es lo que estamos haciendo acá le vamos a pasar y hace un set menos n con el valor del slarmer right task id para ir seleccionando uno a uno los archivos entonces esto es un ejemplo un poquito muy interesante porque en el fondo está seleccionando un archivo en base a una gran cantidad de archivos en base al id del slarmer right task id se van por acá jose estamos ok en mi grupo ya así que si quieres unirnos y ya termino termino aquí y vamos a la sala y que tu equipo comparte tú nos envías claro perfecto ya entonces lo primero que estamos haciendo acá es asignar el nombre de un archivo a la variable file y es ahí donde entra en juego el slarmer right task id está sirviendo como filtro de cierta forma cuando ya está como el ls como que toma todos los que son .com después de esa barra que es como vertical claro ese es un pipe eso es eso es linux eso es linux eso es bach linux y eso que significa como así como la barra vertical se llama tubería o pipe ya ya que es lo que pasa que como una buena tubería la salida que tú obtienes de un comando con la tubería tú la puedes pasar a otro comando y tú puedes concatenar un montón claro y ahí le pasas a set le estás pasando la salida del comando ls y set que hace concatena no set lo que hace no recuerdo que es lo que hace el parámetro menos n pero con set tú puedes hacer reemplazos de texto puedes mira sirve casi como un procesador de texto ya ya hay otro comando son dos los comandos que siempre se comentan en linux que es awk hawk y set hawk y set siempre se comentan ambos dos y ahí después entiendo la cosa del slumber pero termina con una p al final sí eso es por set porque ahí le estamos pasando ahí le estás pasando si te das cuenta está el símbolo peso que hace mención a la variable slumber write task id pero en este caso con los paréntesis de llave claro lo está asumiendo como una variable eso es linux y todo y todo esto si te das cuenta comienza con el símbolo peso paréntesis child lo cierto con el ls y termina después de la p y ahí tú tienes dos comandos ejecutados es interesante el tema de las teorías porque tú perfectamente podrías ejecutar no solo aquí sino que en otras máquinas podrías hacer un por ejemplo si estás copiando un archivo csv de forma remota con un csp pasas la salida por un pipe y lo puedes pasar a un servicio tal vez a una base de datos y empezar a redireccionar salida tras salida a distintos programas y obtener tu resultado y eso se llama los one liners que hacen como una única gran línea que hace un montón de cosas y son un conjunto de varios comandos genial gracias gracias por la aclaración una consulta Esteban sí a ver entiendo entonces la parte final del código esta del slum array task id como la parte del código que agarra todos nuestros datos que queremos analizar en este caso los que se están analizando por el g16 array y forma como el array digamos o sea por ejemplo en cada celda de nuestra array se guarda una de las bases de datos como que va iterando en el fondo en el fondo tienes una variable y tú tienes que utilizar esa variable de la mejor forma para referenciar a tu input vale y sobre ese array se van a ir creando las colas efectivamente vale entonces cuando tú dices que quiero en este ejemplo de 1 a 63 tú quieres de 63 tareas iguales cuando tú colocas el porcentaje ahí tú dices quiero 100 tareas pero ojalá agruparas de 10 en 10 va a ejecutar las 10 primeras después de la 11 a la 20 después de la 21 a la 30 y así grupos de 10 en 10 esas son las tareas simultáneas ya es como un carnel digamos como que va agarrando porciones de la matriz y las va procesando secuencialmente correcto efectivamente pero las dependencias que vamos a ver más adelante funcionan de de otra manera que pero lo vamos a ver un poquito más adelante vale y acá están las dimensiones de la matriz no más esto es un 10 por 10 que tiene que ser equivalente o sea si fuera otro número tiraría error correcto en el fondo es de si quiero lanzar 100 tareas iguales quiero que vayas lanzando de 10 en 10 si quiero lanzar 500 podría lanzar de 50 o de lo contrario si no colocas ese valor que sería el porcentaje 10 que te da en el parámetro array las tareas serían lanzadas una en una voy a cerrar los breakout rooms y veamos qué es lo que nos dice este es el ejercicio 4 así que creo que les toca a ustedes presentar vale voy esta ok genial por favor comparte y explícanos qué fue lo que realizaste bueno a ver nuevamente la parte de descargar el documento el archivo python y bueno eso nomás la voy a emitir y voy a ir directamente a la construcción de mi reserva de recursos utilizamos la compartimiento de slims open np y bueno básicamente seguimos las instrucciones del ppt utilizamos un proceso es decir un n igual 1 c igual 2 memoria equivalente a 2300 y activamos la opción para ejecutar en array y nuevamente lo mismo establecimos 100 simulaciones que fuimos corriendo de 10 en 10 y el resto es bueno utilizamos la versión 3.8 de python y luego corrimos el nuestro archivo python después en el después agregamos el resto de código no sé ¿podrías repetir lo último que no te entendí? no sé si será mi conexión o no bueno al final en el comando agregamos la instrucción para que se vaya iterando en los distintos datos o sea en este caso por lo que vi el archivo python contiene una la instrucción del archivo python genera datos aleatorios entonces en cada iteración se va a procesar esos datos aleatorios y se van a producir en este caso 100 salidas entonces cuando ejecutamos esta bueno aquí se alcanza a ver en pantalla voy a ejecutar nuevamente se crearon todos estos datos de salida y de errores que al imprimirlo muestra esto eso en el caso del del archivo error y de las salidas nos muestra los distintos resultados utilizando distintos datos que se generaron aleatoriamente como dije sin los archivos de error es necesario mencionar que se probó el script sin la variable que requiere el script por eso los errores los errores que resultaron los archivos .out son los valores obtenidos en base a los trabajos que sí tenían el índice de la de la tarea que fue el experimento que se hizo acá con la variable slam array task id tienen dudas consultas hasta el momento se les ocurrieron ideas de en qué podrían utilizar un arreglo de tareas o sea en cosas de python se ve que es como bastante como amigable como poder separar como algunas tareas quizás en r también pero no estoy seguro si quizás en tareas más complejas porque por ejemplo ya python ya se ve pero igual en la sala chica como que miramos como otro software que estaba ahí que era el g16 y habían como otras estrategias para lanzar varios como archivos .com entonces uno puede como generar como una lanzadera automatizada de un número finito de archivos como input y después revisar la salida a medida que los recursos se van desocupando en el clúster sí o sea aquí como les comenté la idea es que usen su imaginación al momento de pensar cómo utilizan 100 tareas similares y agrupadas de distintas formas que es el ejemplo que se da se hizo el comentario que era más bien como un trencito pero un trencito yo creo que se parece más a lo que son los trabajos con dependencia que es lo que vamos a ver ahora pero los arreglos se ven muy bien cuando queremos lanzar tareas que son idénticas y que deben iterar sobre tal vez un conjunto de archivos CSV o tal vez deban realizar tareas que deban pasar parámetros que van a ir cambiando a medida pero que en base la aplicación sigue siendo la misma a mí se me ocurre de repente no sé por decir cualquier cosa no así como explorar como 10 puntos distintos entonces en realidad como el código es más o menos similar pero yo quiero explorar como el entorno de algún punto no sé en una recta por decir algo muy simple entonces como que lanzo eso cada 10 y entonces exploro por ejemplo cercano al punto 1 después exploro cercano al punto 2 se cambio solamente eso dentro de de los archivos pero finalmente cuando lo lanzo voy a ir como comiéndome la torta a pedazos claro claro vamos a continuar con la presentación con el ejemplo del tren que me comentaron y vamos a hablar de las dependencias de trabajo ya vimos cómo lanzar con OpenMP cuando es un único proceso con una gran cantidad de CPU MPI muchos procesos repartidos en distintos nodos híbridos cuando tenemos una gran cantidad de procesos con hartas CPUs asignadas entre distintos nodos vimos ahora último cómo lanzar un arreglo de tareas cuando son varias tareas idénticas que vamos a lanzar agrupándolas y la dependencia de trabajos la dependencia de trabajos personalmente la considero muy útil cuando debo lanzar distintas tareas qué es lo que hace el usuario comúnmente el usuario hace una reserva de recursos dentro del clúster y lanza varias aplicaciones en una única tarea ¿qué puede ocurrir? que todo funcione idealmente sería lo idóneo pero si cada uno de sus programas requiere distinta cantidad de recursos puede generar lo que nosotros denominamos subutilización o sobreutilización de recursos lo cual evitamos que eso suceda y queremos que usen bien los recursos ¿qué es lo que puede hacer un usuario si debe lanzar tareas de forma consecutiva que dependan unas de otras? utilizar las dependencias de trabajo para eso requerimos como base el identificador de nuestra tarea el job id que es un valor importantísimo por distintos motivos y uno de estos es indicar con el parámetro cuando lanzan con ese batch un nuevo script el parámetro guión guión depende en sí vamos a poder indicar con el tipo de dependencia que queremos que puede ser after un job id que eso indica que después de que un trabajo comience lanza el siguiente after any después de que los trabajos especificados finalicen after not ok significa que si el trabajo falla comience la siguiente tarea y un after ok significa que el trabajo empieza después de que el trabajo especificado finalice exitosamente ¿se entiende? abran sus micrófonos por favor sí parcialmente sí se entiende la idea es como lógica son como comportas lógica o sea así se me viene a la mente a mí sí a mí también lo más básico es utilizar el after ok si yo tengo por ejemplo necesito generar un archivo csv con python por decir algo digo lanzo mi tarea sbatch generar mis archivos .sh voy a obtener un job id mi trabajo 280.001 digo mi siguiente tarea va a ser sbatch guión 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 dependency after ok 280.001 para que finalice con el after ok para que finalice correctamente lanza mi script número 2 proceso gaussian .sh para que capture los datos del archivo anterior y lo pueda ejecutar porque requiere los archivos que va a generar mi primer script y así yo podría eventualmente generar un trencito de tareas que van a van a tener variaciones dependiendo si quiero que se ejecuten después de que finalicen correctamente o si quiero que finalicen con 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 algún fallo tal vez yo quiero que se ejecute un segundo script que va a ser tal vez un archivo de corrección y el after any que una vez que finalicen las tareas lanzame las siguientes tareas no hay ningún problema de esa forma yo puedo generar tareas que se no es la palabra concatenal la que estoy buscando pero sí que sean secuenciales dependientes unos de otros esto es muy 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 útil aquí vemos un ejemplo yo lanzo la primera tarea sbatch jof1.sh obtengo el job id y aquí eventualmente sbatch voy a lanzar mi tarea 2 pero después de que finalice after ok dos puntos y el job id de mi tarea anterior entonces como dice ahí ahora cuando el job 1 finalice correctamente el job 2 entrará en ejecución si job 1 .sh termina con error el segundo trabajo no va a entrar en ejecución pero sí va a quedar en cola deberá cancelarse manualmente dudas consultas hasta el momento no pero eso igual hace que sea más eficiente todo porque si no funciona bien mejor no ocuparlo no seguir ocupando recursos efectivamente efectivamente en el fondo si tú vas a necesitar una gran cantidad de recursos para que tú tu tercer paso dentro de tus tareas se ejecute correctamente pero falla al principio estás haciendo su utilización de recursos si tú cada paso requiere distinta cantidad de recursos lo puedes dividir de esta forma y que se ejecuten uno detrás de otro es bien útil es bien útil pueden ver más información en nuestra wiki hay una sección busquen la palabra dependency o dependencia van a llegar a una sección de cómo lanzar tareas con dependencia con un ejemplo un poquito si no me equivoco creo que es el mismo ejemplo que les va a ser muy útil pero pueden ver las distintas descripciones del after after any after ok after not ok yo tengo una consulta pero la dependencia va a depender del id que sale solamente después de que uno lanza la tarea siempre uno va a tener que revisar cuál es ese código para generar la siguiente o sea cada vez que tú lances con sbatch tú vas a lanzar una tarea al gestor a la cola de trabajo al gestor de tareas y te va a indicar submit batch job y el número del jobile automáticamente independiente si entra en ejecución si te lo va a indicar este es como un ticket este es su número de trabajo y después tú puedes referirte a él con ese número tu tarea primero que nada va a entrar pasa por un primer un primer estado que es la revisión de los recursos de que sean correctos y que no que no haya ningún tipo de de problemas al respecto eventualmente pasa a un estado dependiente que es en espera de los recursos y eventualmente pasa a ejecución y ahí ya pasaría a finalizar con éxito o finalizar sin éxito entonces tú ya al momento de lanzarlo ya tienes el jobile no hay que esperar nada puedes ver tus tareas con el comando sq tú sabes que tu tarea uno ya está ahí y si y si tengo un job tres me va a aparecer también el 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 del job dos o sea cuando tú lances la segunda línea que es el s-match dependency after ok tanto tanto job dos también te va a aparecer el el job de la segunda tarea ah claro claro el fondo es como decir la tarea uno cuando finalice ejecuta la tarea dos y tú ya lanzaste el número tres el cuatro el cinco tú vas haciendo esta concatenación este trencito de tareas bueno otra de las situaciones que los usuarios se encuentran es pensar cómo lanzo yo una tarea a una hora determinada es lanzar la tarea no que entre en ejecución que son dos conceptos distintos por ejemplo si yo sé que tal vez me están haciendo un traspaso de un archivo y que el archivo sí o sí va a finalizar de 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 traspasarse por completo este próximo sábado yo podría lanzar tal vez una tarea ejecutame esta tarea el día domingo al mediodía dejo una ventana para que se ejecute y para esto voy a utilizar el comando ese crontab para los que tienen experiencia en linux funciona muy similar al comando crontab ese crontab permite programar tareas dentro de la cola de del slam con la diferencia que es necesario asignar con el parámetro numeral ese cron menos j nombre de la tarea menos n el número de procesos menos o el archivo de salida que son los mismos parámetros que hemos utilizado en el generador de script en nuestros archivos de sbatch incluso cuando lanzamos manualmente los comandos como se vio en el curso introductorio y va a necesitar tener los cinco valores estándares para indicar el minuto la hora el día del mes el mes y el día de la semana para ejecutar mi script pueden buscar cualquier referencia crontab y lo podrían utilizar eventualmente con s-crontab s-crontab menos e me va a permitir editarlo ya una vez que yo tengo esto aquí vemos un ejemplo la tarea se va a ejecutar en este caso cada cinco minutos aquí vamos a ejecutar un script que va a requerir la partición slims un único proceso con un una única cpu y cada cinco minutos va a ejecutar mi script y con ese crontab l yo puedo listar las tareas que estén programadas para ejecutarse por mi usuario es importante que cada uno de sus de sus tareas programadas tengan los recursos necesarios asignados y deben repetirse algunas de las consideraciones que deben tener en cuenta como les comenté ese crontab va a utilizar los recursos disponibles dentro del servicio slims no depende del nudo específico como crontab crontab tiene la desventaja en este caso que si yo lo dejo programado en la máquina leftraru 3 va a funcionar ahí en leftraru 3 con ese crontab va a ser capaz de enviarlo a alguno de los nodos de cómputo que estén disponibles en ese momento la directriz numeral scron utiliza como les comenté los mismos parámetros usados por sbatch la diferencia es el nombre sbatch y scron ya es recomendable que tanto los parámetros menos o y menos e incluyan la ruta completa de lo contrario van a quedar en la carpeta home del usuario como les comenté también cada script debe estar antecedido de los recursos a asignar y si mi tarea va a ser enviada por ejemplo como les dije el domingo al mediodía va a depender de la cantidad de tareas que estén en ejecución si la tarea se ejecuta antes o después la tarea va a ser enviada a la cola de trabajo a esa hora así que eso es una diferencia no es que mi tarea se ejecute sí o sí a la hora que yo le esté especificando va a depender de las tareas y los recursos disponibles en ese momento recomendamos que todos los scripts al utilizar ese crontab contengan las rutas absolutas o que se especifique dentro del script un acceso a la carpeta de trabajo con el comando cd y a la carpeta que vayan a utilizar la página oficial de ese crontab con la información la pueden ver en https www.slash-slash-slash-slarm.sketmd.com slash-scrontab-html ¿dudos hasta el momento? creo que ya no tenemos más ejercicios por ahora si mal no recuerdo vamos a ver ahora un material y un poquito cada vez más de eso también es necesario que ustedes puedan monitorear sus tareas y recuerden pueden acceder a los nodos de cómputo solo si tienen tareas en ejecución dentro de estos nodos y en estos nodos van a poder ejecutar el comando htop el cual les va a mostrar el estado del nodo de cómo se está comportando etc. ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no se ha mencionado la sobreutilización o la subutilización de recursos? ¿por qué mencionamos htop? ¿por qué mencionamos constantemente el job ID? porque usualmente nosotros estamos viendo cuál es el comportamiento el equipo del NHPC está velando de que los recursos se usen de la forma más óptima posible queremos que ojalá nuestro clúster esté a un 100% lleno de tareas para que ustedes obtengan sus resultados y nosotros vemos algunas métricas de uso cuando ustedes lanzan tareas deberían recibir correos electrónicos si es que los colocan dentro de su S-Batch donde van a obtener algunos enlaces si llega un correo de subutilización o sobreutilización también debería venir un enlace donde van a poder gráficos de cómo se está comportando su tarea aquí estamos viendo por ejemplo que se han reservado 20 CPUs y que hay un porcentaje de un 71% de uso según el tiempo de uso aquí vemos que comenzó a las 1954 del día 19 de marzo y al día 21 de marzo le lleva 3 días vemos cómo se ha ido comportando como también los procesos en ejecución estas métricas de uso incluyen también un resumen de la tarea que indica en qué partición se está ejecutando cuál es el script que se está usando el estado de la tarea en que se encuentre puede ser running puede ser failed puede ser complete hay algunas otras que que no merecen la pena mencionar y en este caso cuando la tarea está en ejecución nos indica en qué nodos está vemos que son tres nodos el CN110 son cuatro acá perdón CN110 130 131 y 132 aquí vemos que lleva un tiempo transcurrido de 17 minutos no se vayan a confundir aquí son distintos gráficos de distintas tareas para ir mostrando cómo se comportan y esto tiene B45 procesos en ejecución el uso de la CPU acá podemos ver una comparativa entre dos tareas en el lado izquierdo vemos que un proceso puede o varios procesos realmente tienen un comportamiento que muy alto en ocasiones y de repente baja a diferencia de lo que está al lado derecho de sus pantallas que vemos que son tres nodos que tienen 40 CPU reservadas y máximas utilizadas 44 con un porcentaje de uso de un 99,8% así es como nos gustaría que todas las tareas pudiesen ser y el uso de la memoria RAM también corresponde a estos parámetros de monitoreo de métricas que estamos viendo si una tarea suya utiliza más de la memoria RAM que van a utilizar su tarea va a fallar pero también puede suceder que su tarea tiene una gran cantidad de memoria RAM que es como lo que vemos en el ejemplo del lado derecho que tiene reservado casi 28 GB de memoria RAM y que lo máximo que ha utilizado han sido 1788 MB de RAM en el caso del ejercicio del ejemplo del lado izquierdo el consumo de memoria RAM va en aumento si se dan cuenta el aumento va de las 3.04 de la tarde a las 3.09 en 5 minutos ya hay un aumento considerable que va a pasar cuando alcance el máximo de la memoria esperamos que continúe si sobrepasa ese límite esta tarea puede que falle la de acá le vamos a avisar al usuario que reserve menos memoria RAM bueno hemos visto como ejecutar tareas como compilar programas ejecutar una gran cantidad de tareas con un Java Rai hemos visto como hacer un terencito de tareas me gustó mucho ese nombre el terencito de tareas y vemos también las métricas cómo está el uso de discos cada una de las tareas que ustedes estén utilizando van a requerir espacio de almacenamiento cada una de sus cuentas cuenta valga la redundancia con una cuota de discos por ejemplo vemos en la pantalla que el usuario Dave Bowman tiene un total de 800 GB asignados a su cuenta y un 58% de utilización es importante y es responsabilidad de cada uno de los usuarios velar por tener el espacio suficiente para trabajar si sobrepasan el almacenamiento sus procesos no van a poder escribir y eso va a generar también algún tipo de error en sus tareas y hablemos ahora ya que ya entramos una pregunta si por ejemplo yo estaba revisando ahora con ese comando uso disco como como la cuota asignada pero en el caso en que uno no sé tenga como la intuición de que va a generar más datos que eso no sé si es posible pero en un caso sí muy hipotético habría como que escribir a soporte como para pedir una cuota temporal después de descargarla algo así efectivamente puedes mandar un correo a soporte arroba nlhpc.cl donde nuestro equipo va a evaluar el requerimiento si alguien necesita más almacenamiento lo que solicitamos es una justificación el almacenamiento extra que necesita por decir tengo 200 GB necesito contar con 500 GB de aquí hasta fines de octubre y el plazo de esa forma se va a evaluar y se le va a informar al usuario si está autorizado o no a ese aumento temporal una vez que llegue ese plazo la cuota de almacenamiento va a bajar a su valor por defecto no se le borra la información pero ¿qué conflicto podría ocurrir ahí? que tenga su cuota copada sobre un 100% entonces es responsabilidad del usuario decir ok necesito este espacio descargo mis archivos borro el espacio utilizado en el clúster sigo con mis tareas si sigues requiriendo más espacio o mantener esta nueva cuota por otro periodo dices por favor necesito mantener la cuota que solicité el mes pasado por los próximos dos meses más y lo pides así solicitamos que sean temporales por lo general las los requerimientos que dicen necesito que me aumenten la cuota por el resto de mi tiempo de lo que me quede de activada mi cuenta les vamos a pedir una fecha tentativa y ojalá que no sea por todo el periodo porque eso significa que no es una cuenta de iniciación sino que es una cuenta de investigación y ahí se le recomienda que para renovar su cuenta realicen ciertos cambios en el requerimiento pero eso nos aleja un poquito de este curso pero se puede en resumen se puede y vamos a intentar otorgar lo necesario para que sus simulaciones sus trabajos funcionen de la forma óptima y obtengan los resultados esperados para sus investigaciones instalación y compilación de con algunos compiladores vamos a continuar con el curso bueno ¿qué es lo que es la compilación? es donde nosotros vamos a transformar ciertas instrucciones escritas a un programa binario que va a funcionar de manera más o menos nativa en los ambientes HPC siempre se busca buscar un máximo rendimiento al hardware con las aplicaciones así que usualmente cada vez que ustedes usen un programa la versión de Python que estén usando está compilada en base al hardware y a los compiladores que nosotros tenemos no es una versión binaria de Python que haya sido descargada desde internet utilizando APT o un Jume por ejemplo sino que esto va a estar compilado para un uso óptimo dentro del clúster NLHPC contamos con Toolchains que son Intel Toolchains y GNU Toolchains esto nos permite compilar programas en C C++ y Fortran siempre recomendamos hacer un uso de las herramientas de Intel ya que los binarios generados suelen tener un rendimiento mejor a las que se utilizan las que se obtienen con GNU en el caso que algún programa no puede ser compilado con Intel utilicen GNU también nosotros utilizamos flags estos flags se encuentran seteados en las variables de entorno en todas las cuentas a menos que algún usuario haya cambiado su propia cuenta a modo personal y estos flags buscan disminuir la cantidad de mensajes de depuración o permiten entregar más información a la hora de ejecutar un binario y permite hacer uso de la optimización del código producido por ejemplo cuando compilamos con Intel utilizamos parámetros como guión o mayúscula 3 que habilita la optimización del compilador donde 3 es el nivel máximo tenemos también el parámetro guión hipo que es optimización intraprocedural también tenemos de divisiones que no las predigan ofrece resultados levemente menos precisos en la división de puntos flotantes tenemos el static guión Intel que hace que las bibliotecas proporcionadas por Intel se vinculen estáticamente el parámetro f minúscula pic p y c en mayúscula determina el circopilador genera código independiente de la posición y menos q open mp que ya lo hemos visto que permite la paralelización al momento de ejecutarlo basado en directivas open mp si ustedes utilizan el compilador GNU por ejemplo el guión hipo y el static Intel tal vez los deben eliminar si están compilando manualmente pero estos valores son los que utilizamos constantemente en nuestro programa si necesitan que instalemos algún programa nos mandan un correo a soporte el código fuente o la ubicación donde obtener el código fuente y vamos a intentar realizar la compilación por ustedes para que esté disponible no solo para un usuario sino que para toda la comunidad del NLHPC entonces como vimos al inicio las compilaciones pueden ser muy sencillas con el primer ejemplo que es con ICC que es el compilador DC de Intel el código fuente y nuestra salida después vamos a poder ejecutarlo con .slash hello world si queremos que tenga soporte MPI vamos a utilizar y aquí ya se pone un poco más complicada la cosa MPI ICC indicamos el código fuente el archivo de salida que vamos a utilizar que deseamos y una gran cantidad de parámetros el menos O3 por ejemplo que ya lo vimos acá estamos colocando que tenga soporte para la vectorización con ABX 512 y ABX static Intel el node proactive y el menos cubo en MP los compiladores que disponemos actualmente son GCC de GNU Intel C compiler ICC y MPI ICC que es el que nos permitiría tener aplicaciones MPI y lo mismo para C++ que sería G++ el compilador GNU ICPC que corresponde el de Intel y MPI y CPC el de MPI para C++ y lo mismo con GFORTLAND que es el de GNU eFORT y MPI eFORT ambos de Intel bueno acá hay un ejemplo de cómo instalar librerías para Python también pedimos que si lo solicitan si lo requieren nos indiquen oye soporte por favor necesito para Python 3.83 la librería Numpy en su versión nos indica la versión nosotros vamos a intentar compilarla por ustedes si ustedes la quieren utilizar de manera local bajo su propio usuario y bajo su propia responsabilidad pueden utilizar esta opción que es cargan el módulo de Python que vayan a utilizar y ejecutan pip install el nombre de su librería de su programa no binary dos puntos all dos puntos esta parte de acá les va a permitir que sea si intente compilar con las herramientas que tengan cargadas en su entorno y el parámetro guión guión user va a ser que sea una instalación local eso va a significar que la librería va a estar bajo su carpeta home si omiten el parámetro guión guión user va a ser va a intentar realizar una instalación general lo cual va a fallar porque solamente nuestros administradores de sistemas tienen acceso a la instalación global de aplicaciones y para R que también tiene la misma lógica deben cargar el módulo que van a utilizar y van a usar el comando r cmd install van a indicar con el parámetro menos l la ruta donde lo quieren utilizar que en este caso debería ser una carpeta personal de ustedes e indicar el programa que quieren instalar si nos lo solicitan a nosotros lo vamos a hacer de manera global para que todos puedan usar la librería el módulo que estén requiriendo porque más si uno de ustedes lo necesita quizás más de 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 los usuarios lo vaya a necesitar eventualmente pero con R es necesario que se diga de forma explícita que se requiere utilizar el paquete que el usuario ha instalado y que se encuentre en su carpeta de manera explícita como se dice acá para instalaciones generales soporte en el hpc.cl y vamos a ver que nuestro equipo los va a intentar otorgar el software lo antes posible para su uso algunos problemas frecuentes de memoria RAM que mencioné hace un poco que es cuando asignamos menos memoria RAM de la que se requiere ocurre es fácil de resolver den más memoria RAM si ustedes no indican la cantidad de memoria RAM van a tener un total de 1000 megabytes aproximadamente 1 gigabyte por defecto si su tarea falla por un error de este tipo van a ver que tienen un evento denominado outofmemory kill oom-kill puede que hayan otros errores relacionados con memoria pero este es el clásico ejemplo para eso su parámetro guión guión memper cpu debe aumentar esto es muy importante porque de esa forma pueden decir hey acabo de asignar un giga no funciona asigno 1500 sigue fallando ok asigno 3000 veamos que pasa siempre deben considerar cuál es el límite de memoria RAM que tienen los nodos por partición así que pueden visitar nuestra página web ver la parte superior del generador de scripts que incluye un resumen o pueden ver la página web del hardware disponible que tenemos en la wiki donde se especifican las características de cada uno de los nodos entonces como se los he dicho y se repite constantemente velamos por el uso óptimo de los recursos nuestro equipo va a estar monitoreando los nodos va a estar trabajando sobre ellos al igual que ustedes y en caso de que alguna de sus tareas se encuentre con una subutilización que corresponde a una gran cantidad de recursos reservados pero utiliza muy poco se va a enviar una notificación a las dos primeras horas para que el usuario se entere de que su aplicación está subutilizando sus tareas pueden ir fluctuando el uso de recursos ojo si después de estas primeras dos horas en que tenemos un uso muy bajo esta subutilización en las próximas dos horas se va a enviar una segunda información que su tarea se canceló esto da una ventana aproximada de cuatro horas en que si la tarea sigue subutilizando la tarea va a ser cancelada se le va a pedir al usuario que verifique los recursos que está asignando se le va a juntar este link con esto para que vean los gráficos que se le envió para que pueda realizar los cambios que puede significar estos cambios ejecutarlo tal vez no en large mem sino que en slims porque usa muy poca memoria ram tal vez estoy asignando mucha CPU y estoy usando menos CPU tal vez mi tarea requiere cinco CPU y no veinte CPU no un nodo completo y esto tiene ciertas características la subutilización ocurre si las primeras dos horas se utiliza menos de un cincuenta por ciento de los recursos reservados y también la subutilización es si las siguientes horas se utiliza menos de un setenta y cinco por ciento de CPU en la partición slims y menos de un setenta por ciento de memoria ram en la partición general el uso de las CPU es menor a un setenta por ciento en large mem menos de un ochenta por ciento al ser una máquina más grande con más memoria ram ok el usuario debe saber que utiliza más memoria ram y en la partición GPU también un ochenta por ciento en el uso de la CPU de la GPU obviamente y en estos últimos tres general large mem y GPU se pide que al menos haya un setenta y cinco por ciento de uso de memoria ram en sus aplicaciones en sus simulaciones una pregunta si por ejemplo si uno está utilizando esas cosas ya uno lee un link con los gráficos si uno no logra interpretar muy bien los gráficos uno de todas formas se puede apoyar como un soporte como para decir de qué manera puedo optimizar mi código me podrían ayudar por supuesto por supuesto si tú recibes este correo de subutilización tú nos mandas un correo electrónico vamos a ver la posibilidad de indicarte mira sabes que tienes la opción de cambiar no sé el parámetro de CPU asignada porque tienes menos de un setenta y cinco por ciento asigna menos 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 valor a esto o tal vez tu tarea que la estás enviando híbrida tal vez simplemente OpenMP cambia este otro valor acá y en el enlace que se te envía también hay un apartado hacia el final en donde se indica se otorga un el nombre es un job sugerido que te indica los recursos sugeridos que podrías utilizar y probar ¿cómo fue su último? en el correo electrónico que te llega en la página que tú vas a poder ver ahí hay un enlace que te muestra los gráficos y en la parte al pie de página hay un job sugerido que en el fondo es como decir ok vale su tarea está utilizando esta cantidad de recursos prueba con estas otras características su tarea ya perfecto y lo último es que había un ejercicio que mezclaba como códigos con CUDA y usar makefile si por el uso de la GPU están ahí para como modo de referencia de lectura pero por lo general la GPU está en uso constante lanzar ahí hubiera sido una espera infinita pueden revisarlo y podrían probarlo directamente y esa espera infinita es para todo en realidad efectivamente efectivamente como que yo puedo necesitar en algún momento utilizar algo en CUDA o probablemente no sé quizá alguna simulación ande más rápido si ocupo ese tipo como de software pero no siempre va a estar disponible tu software debe soportar el uso de GPU si tu software no utiliza GPU no vas a sacar ningún provecho de eso entonces lo mismo pasa con OpenMP con MPI y con las tareas híbridas si tu software permite estas características vas a obtener y vas a sacarle el jugo a los nodos que tenemos disponibles de lo contrario siempre es recomendable si tu tarea es secuencial lanzas una tarea secuencial lo otro es que por ejemplo a mí me pasó que no sé en una máquina personal estaba tratando de instalar como un software que hace poquito lideraron y lo hicieron como público entonces no sé llevaba como no sé 85% de la cosa compilada y siempre me frenaba o me tiraba un error en algún momento de que no seguía avanzando como la compilación completa por un tema de CUDA como versiones de CUDA anterior en realidad hay uso Ubuntu pero no sé hay muy bien cuál será el problema que no me permite como terminar la compilación pero ese software por ejemplo si ahora es libre es gratuito como para uso académico yo se lo hago llegar a ustedes ustedes podrían como instalarlo para todo vamos a hacer el esfuerzo vamos a hacer el esfuerzo si la aplicación es cualquier usuario puede contactarse con nosotros y pedir que realicemos cualquier tipo de interacción si vemos que el software y la referencia es la legítima el código es abierto vamos a hacer los intentos de compilarlo en el caso de que se requiera un software licenciado el usuario nos debe proveer esa licencia y ese software queda para el usuario el software libre lo dejamos disponible para todo el mundo en el caso de que sea un software muy nuevo y muy complejo puede que tal vez la instalación sea tal vez no de día sino de semana eventualmente yo he estado intentando realizar instalaciones que han sido de dos semanas tratando de luchar ver qué parámetros o qué requerimientos también se necesitan no siempre todos los requerimientos ya están solventados desde ya entonces es necesario si quiero que mi software funcione con el hardware disponible de la mejor forma necesito que también los requerimientos estén compilados para su uso correcto ya entonces ahí es como pide no hay ningún problema vamos a ver vamos a asignar el recurso humano vamos a colocar nuestro empeño para hacerlo lo antes posible y te vamos a indicar si todo fue un éxito carga el módulo ML Intel 2022 o ML Foscuda ML Intel 2019 y este módulo pruébalo esperamos que te funcione súper bien y una pregunta quizás que va más como ya hacia finalizar como el curso es que ¿qué pasa si uno está muy cerca como de las fechas de expiración de las cuentas que uno tiene? uno puede por ejemplo pedir una prórroga como no sé no sé tres meses hasta que hasta que no sé sea fin de año o pedir como una de estas cuentas al principio las nombraron no me acuerdo como se van no por proyecto sino que el otro tipo de cuentas como de iniciación esta cosa ¿sí? puedes pedirla puedes pedirla sí queremos que los trabajos de ustedes de la comunidad científica de los estudiantes sus investigaciones resultan ese es parte de nuestro compromiso entonces si por distintos motivos no logras que tus tus simulaciones estén finalizadas antes del fin de tu de tu cuenta de la cuenta por proyecto por ejemplo correcto ¿cómo podrías decir? no caen hasta esa fecha tú puedes decir necesito dos meses por favor se va a evaluar tú nos das la justificación se evalúa y se te informa si es posible o no en el caso también sucede de que si tú si la persona que solicitó la cuenta por ti no se encuentra disponible para abrir una nueva solicitud es probable que te digan pídele a la persona que complete la solicitud tienes un aumento de plazo de cuatro semanas cinco semanas tres semanas dependiendo de lo que estés solicitando ya pero con la de iniciación como que necesitaría solamente comunicarme con soporte siempre todo con soporte que es lo que pasa que el correo de soporte llega llega a nuestro sistema de tickets y dependiendo del requerimiento pasa a los distintos equipos que tenemos disponibles y en algunos casos esa comunicación puede ser que directamente tal vez yo te responda a ti pero yo hice una consulta al área administrativa entonces ahí digo sabes que tengo el usuario Dave Bowman que fue el que puse en un ejemplo en una en un slide dice me encuentro fuera necesito dos semanas más para completar mis experimentos mis análisis yo pregunto me dicen sí o me dicen no se informa y se ejecuta el comunicado también en algunos casos ha pasado que usuarios dicen mi cuenta expiró no alcancé a descargar mis datos se te amplía el uso de la cuenta para que descarguen los datos no para lanzar en ese caso y puedas recuperar tus datos queremos que que nuestros usuarios que la comunidad del NLHPC haga un buen uso de la infraestructura y vemos las flexibilidades posibles que estén al alcance dentro de lo que es una buena gestión muchas gracias ¿tienen más dudas más consultas hasta el momento? bueno si no hay más dudas más consultas les voy a enviar aquí por el chat un pequeño enlace a una encuesta de satisfacción que la tengo por aquí les voy a estar muy 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 agradecido si pueden ustedes completar esta pequeña encuesta esta información nos va a ser muy útil para si se dan cuenta es una pregunta y sus opiniones va a ser muy útil para nosotros para mejorar si el tiempo nos lo permite vamos haciendo pequeños cambios en las presentaciones vamos mejorando este contenido y desde ya muchas gracias ha sido una mañana intensa que fueron empezamos con cuatro ejercicios de inmediato prácticamente y y como repetir soporte nlhpc ahí detrás de ese correo está nuestro equipo de trabajo el día de hoy nos acompañó ángelo jose y pablo muchas gracias a ellos también y gracias a ustedes por su interés recuerden la página de eventos del nlhpc se vienen más cursos hay cursos de usuarios para usuarios y vamos a ir repitiendo los cursos de introducción y avanzado vuelven a inscribirse siempre pueden hacer nuevas preguntas y contamos con ustedes muchas gracias así que igualmente muchas gracias gracias por todo ya no varias dudas que a lo mejor uno mandando correos se van aclarando por favor envíen los correos entre entre más tickets tenemos mejor felices nosotros sabemos que estamos cumpliendo con nuestro pero antes respondan la encuesta seguimos en eso estoy en eso muchas gracias muy buen alcance José muchas gracias chao que estén bien chao que estén muy bien gracias 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 por ver el video.